Bueno, ante todo, creo que agradecerles su presencia porque tiene un mérito impresionante, un coño ha habido fabada, y realmente agradecer también que me haya invitado la Asociación Española a poder participar aquí en estas jornadas, que también me ha dado un prime time, porque a las tres y media es un horario duro para todos, no es el momento de los mayores de biorritmos con más actividad, pero bueno, no se preocupen, tengo un PowerPoint. No se preocupen, después para los que son amantes del PowerPoint, los pasaré. Pero ahora me gustaría cinco minutos de atención, de lo más importante, y luego ya se pueden relajar, porque pasaré el PowerPoint, iremos pasando cosas, etc. ¿Por qué oferta pública innovadora, plan de firmes sostenibles? ¿Por qué nos hemos metido en este pequeño lío? O sea, todo el equipo, tenemos ahí a Albert muy en un rincón en la esquina, en el córner, no sabría si son más que gano, etc. El resto del equipo lo tenemos allá, Albert, Laia, Toni. ¿Por qué nos metimos en esto? Y muchos más que hoy no están aquí. De alguna manera compartimos, yo creo que cuatro inquietudes. Y digo cuatro, podrían numerarse de otra manera, pero cuatro. Una primera inquietud por la innovación. O sea, decir, lo primero que te ha de salir es decir, es que yo quiero innovar, a mí me gusta, yo soy ingeniero. Y yo he venido, cuando estudié ingeniera era porque quería hacer algo diferente, quería innovar, crear, hacer. Bueno, puede sonar muy naif, pero somos algunos, muchos somos ingenieros. Y dentro de nuestro ADN debiera estar innovar, hacer y querer decir, bueno, hemos participado en esto. Y por tanto, creo que eso es importante. En un principio, yo creo que el equipo, la gente dice, es que tenemos ganas de hacer cosas, de hacer cosas diferentes, de probar. Y por tanto, esa es la primera necesidad que siempre tenemos. Después, también aquí encontramos el hecho de decir, la sostenibilidad y la modernidad, ¿no? Como un punto en común. Es decir, el mundo se está moviendo de tal manera ahora, lo que es la modernidad, lo que es hacer cosas, la cuarta revolución industrial, etcétera. Y la sostenibilidad ha venido, es un paradigma que ha venido para quedarse. Pero clarísimamente, los problemas a nivel mundial que existen no son una broma. No es el tema, no sé si es el pajarito o no el pajarito, pero que la sostenibilidad como concepto fuerte en mayúscula, es una realidad y un problema muy serio. Muy serio para nuestras ciudades, para nuestros entornos y a nivel planetario. Y hemos de estar ahí. Porque a veces los ingenieros, que pensamos que esto de la sostenibilidad, ha habido otras ramas de la ciencia que lo miden, que nos lo explican, los problemas que estamos teniendo, el cambio climático, etcétera. Pero las soluciones vendrán de la ingeniería. Seguro. Las soluciones vendrán de la ingeniería. Y ahí es donde queremos también esa modernidad, queremos participar, esa sostenibilidad, queremos ser también partícipes, partícipes de estas soluciones que queremos buscar. Tenemos también una problemática de firmes lógica donde queremos actuar. Y evidentemente la posibilidad que habría la compra pública innovadora de poder obtener también fondos, poder obtener recursos, pues era un concepto muy importante. Como veremos en el PowerPoint, aquí había la importancia, la posibilidad también de obtener unos recursos y que quizá forzar también a que esos contratos salgan, porque cuando lo vistes también con todo esto, ¿cómo no los vamos a hacer cuando tienes ya estos compromisos? Y por último, también respecto a este tema, también teníamos una voluntad de cambiar los modelos de contratación. Y no pensando solo en estos contratos, sino pensando más en general. Es un momento difícil, ¿no?, para plantear cosas de cambiar modelos de contratación. Creemos mucho, y cuando vienen, hemos hecho algunas jornadas allá en Barcelona, Aitec, por ejemplo, hizo una fantástica sobre método Lean y también sobre contratación colaborativa. Y ves lo que hacen los finlandeses, lo que hacen los suecos, etc. Y yo me niego a aceptar, decir, no es un tema cultural, aquí en España no se puede hacer. Mentira. Yo soy capaz de hacerlo y entrar en esa dinámica. Y espero que haya alguien ahí, ahí fuera. Hay alguien que también, y empresas que sepan, yo puedo ganar dinero también haciéndolo así, de manera diferente. Y por tanto, abrir una vía a intentar buscar otras maneras de contratar, otras maneras de hacer, evidentemente huyendo de los temas de subasta, etc., sino que puntuase la técnica, que pudiésemos tener una relación, cambiar la manera como hacemos las cosas. Cuando una cosa no la sabes explicar, es que algo falla. Cuando tú tienes unos amigos e intentas explicarles cómo funciona el mundo este de la obra, los modificados, etc., y ves que nadie entiende nada y nadie se lo acaba de creer, dices, esto son de la secta o no lo entienden. Y eso es que hay algo que no nos falla. Y cada día nos va a exigir la sociedad más transparencia y otra manera de hacer. Y por tanto, creo que es muy importante también el de entrar en esta dinámica. Y creo que esto podría asumecerse de otra manera, pero es una excusa para poder también intervenir en cómo contratamos y en intentar arriesgar en ese tema. Dicho esto, ahora ya se pueden relajar, pueden tomarse, voy a comenzar el PowerPoint. Y por tanto, ahora ya pueden ser acto, podrán seguirme por aquí en las imágenes. Bueno, esto es lo de siempre, cuando 6.000 kilómetros, las carreteras de Cataluña sí tienen una característica, las que gestionamos desde la Generalitat es su heterogeneidad. Tenemos desde autopistas entrando a Barcelona con más de 100.000 vehículos y carreteras de montaña en el Pirineo con 100 vehículos. O sea que tenemos un poco de todo y de todas las circunstancias. Nos encontramos con esto, una heterogeneidad que nos permite también abordar muchos problemas y muchas soluciones diferentes. Alguna vez lo expliqué en alguna jornada, para nosotros tenemos como nuestro marco, nuestra visión, lo que nos da un poco el contexto es este plan estratégico de gestión, modernización y mejora continuada, que son nuestras estrategias basadas en cinco ejes, la sostenibilidad, la innovación, etc. Pero hay un eje que es el de explotación, donde cuelga un programa de firmes y aquí tenemos toda esta línea donde hay el plan de firmes sostenibles, que es en el que se centra esta oferta de compra pública innovadora. Esta sería, intenta representar la cruda realidad. Es decir, nosotros creemos que la inversión que necesitaríamos es de 48 millones de euros anuales en inversión en firmes como conservación extraordinaria. No lo hemos tenido en los últimos años, arrastramos un déficit, esperamos poder solventarlo con un incremento de inversión. Pero realmente también hemos de ser todos tener claro el contexto. Y el contexto es que el ajuste fiscal de las administraciones no ha acabado. O sea, el déficit del año que viene habrá que cumplir otra vez a la mitad de lo de este año. Eso, en el caso catalán, economía cuando vas allí a llorar y tú dices yo tengo un problema, y dicen yo tengo 25 problemas, y te dicen es que el año que viene habrá que reducir en 600 millones de euros el gasto global de la Generalitat Comensi. Por tanto, esto no se ha acabado todavía, desgraciadamente. Tenemos que luchar por ganarnos esos recursos y no será fácil. Nosotros hemos lanzado en el marco de... Esto sería lo que nos gustaría tener, lo que creemos que necesitaríamos para revertir la situación que se ha acumulado durante estos años. Pero, bueno, tendremos que salir al campo a pelear por ello. Dentro del plan de firmes sostenibles, pues aquí tienen su definición, que es cómo incorporar materiales, tecnologías sostenibles en el diseño, producción, construcción y en su mantenimiento en general. Buscamos este plan de firmes y, para que sepan, creo que se ha hablado ya de sistemas de gestión. Ayer hubo, por lo que me han dicho, algunos de los sistemas de gestión. Este es nuestro sistema de gestión de firmes que hemos ido actualizando, ahora accesible página web, etc. Y que realmente sabemos mucho sobre cómo estamos, quizá a veces demasiado, porque vemos cómo se nos degrada y cuál es la pérdida patrimonial que año a año se nos está produciendo. Y además ya casi somos capaces de prever la pérdida patrimonial y la situación que tendremos al año siguiente y la clavamos, desgraciadamente. Nos gustaría equivocarnos, en positivo, pero realmente esto es el ejemplo de cómo ese rojo que indica dónde tenemos problemas, pues cómo va creciendo. El plan de firmes, bueno, pues objetivos se los pueden imaginar, cualquiera que pensase qué queremos hacer, pues ya lo sabe, huella ecológica ha salido hoy, nuevas tecnologías. He de decir una cosa, esta mañana Pilar hablaba de decir, nos sentamos con los de sostenibilidad y entonces surgió esto. Nosotros no nos hemos sentado con nadie, porque creo que la liaríamos y tenemos claro qué queremos hacer, sabemos lo que es la sostenibilidad, tenemos capacidad para medirlo, para saber calcular, y nos lo creemos, lo quiero decir así de claro, nos lo creemos. Y creemos que la sociedad nos lo pide. Y eso también es muy importante. O sea, creemos que a la sociedad nos lo exige. Y por tanto queremos dar ese servicio y lo estamos haciendo. Y, bueno, aquí ya las cuestiones más específicas pueden ver aquí, sobre retos más concretos, requerimientos de sostenibilidad, seguimiento a evaluación, etcétera. Tampoco les quiero aburrir excesivamente, pero aquí un poco el resumen también de la contratación y ejecución, buscando otras fórmulas. Innovar, buf, innovar cansa, es difícil, no es evidente. Innovar es arriesgar, innovar es estar dispuesto a equivocarse, innovar, todo el mundo le gusta utilizar, es el nuevo mantra de la sociedad, pero después cuando te pones, bueno, pues innovar quiere decir que podremos equivocarnos, innovar quiere decir, pues un esfuerzo, un sobresfuerzo de todos, y te lo has de creer. Y me lo he de creer yo, se lo han de creer ellos, nos lo hemos de creer todo el equipo, y os lo tenéis que creer también las empresas y todos, porque si no no servirá para nada. O nos lo creemos todos y todos entramos, o si no sí que creo que es algo colectivo. Y nosotros aquí, esto lo enmarcamos, la verdad es que la gente de economía, una parte de economía que está muy vinculados, no tanto los que hacen presupuestos, sino otra parte que está muy vinculados a los intentos de modernización de la economía, pues nos marcaron la posibilidad de entrar en esta oferta de compra pública de innovación, el RIS 3CAT, el TEMAS FEDER, y lo que te explicaban, más allá de lo que se explica aquí, es que hay un problema real en Europa, no tan solo en nuestro país, sino en Europa, de que hay muchísimos recursos para R más D, muchísimos recursos y posibilidades, y se hace muchísima R más D, muchísima, pero el salto a la I, cuando alguien lo puso la I minúscula, la acertó, la clavó, porque esa I es un área al 6, 5, 4, porque realmente la I es muy minúscula, o sea, lo que hay es un problema de saltar, la R más D se hace muchísima, pruebas piloto, etc., y es fácil obtener, cualquiera un poco espabilado tiene recursos de Europa y donde sea para hacer R más D, pero para dar el salto, para encontrar esa administración que dicen, me pongo, os acompaño, vamos a hacerlo, vamos a tirar adelante, eso cuesta mucho, cosa que desincentiva evidentemente el esfuerzo de esa R más D, a no ser que lo tengas simplemente por decir, bueno, voy haciendo ahí un poquito y voy obteniendo unos recursos y vivo de esto, etc., pero si te lo crees realmente que el objetivo de la R más D es llegar a la I, pues sería un fracaso absoluto, esto me acuerdo que ahora dos años fue que me invitasteis aquí a hablar de innovación justamente, José Luis nos hablabas de cómo había todos los proyectos de R más D, bueno, unha enumeraba muchísimos proyectos y cómo siempre se atasca ahí, en el punto final, y quizá porque las administraciones arriesgamos pocos, quizá también, o sea, es una culpa también en parte de las administraciones. Este es lo que planteamos, un 2, 20, 10, 10, 10, 52 millones en un plan de 5 años, ¿por qué 2? Porque bien, tenemos que, donde tenemos ayudas para una cofinanciación de un 50% de las actuaciones, son los dos primeros años, el primer año hemos querido empezar con modestia, con solo una inversión de 2 millones, estamos trabajando en los pliegos, sobre todo, estamos intentando lograr los pliegos, queremos lanzar dos proyectos que nos sirvan para tener también, ver cómo va todo, y el año que viene dar el salto, a esos 20, y luego ya regularizar con los 10. Este es nuestro objetivo, esta inversión, para los próximos 5 años, en este plan, en esta oferta de compra pública innovadora. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Pues, hicimos, primero, antes de la consulta, hicimos la consulta en mercado, y quizá algunos de ustedes estuvieron, que también convocamos a todos en la sala de actos, para explicar de qué iba esto, a todas las constructoras, no solo las constructoras, sino también consultoras, también universidades, startups, gente que piense en innovación, los invitamos a explicarles de qué iba todo este proceso, porque cuando haces una cosa nueva, pues los tuvimos allí, y fue muy divertido, porque realmente, había muchísimas preguntas, y el 99% de las respuestas es, decirnoslo, pedirnos, decir como lo queréis que lo hagamos. Por una vez, la administración no era la administración omnisciente, que decía, esto va a ser así, de esta manera, sino que era una administración que decía, queremos escuchar, y que compartáis, y que nos digáis, cómo creéis que se va a contratar, qué metodologías, qué métodos, etc., para luego de ahí, de lo que nos digáis, poder intentar elaborar hacia dónde vamos a ir. Y la respuesta a casi la gran mayoría de preguntas era, decirnoslo vosotros, pedirnos como lo queréis, qué pensáis. Y bueno, esto se inició, en este momento estamos con los pliegos de contratación, febrero-abril, abril, 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 el domingo, es 30 de abril, entonces lo tienes en cuenta, ¿no, Albert? Cómo lo llevamos. Bueno, no sé si será abril, o será el 1 de mayo, no pasa nada, tienes un día más. No sé si llegaremos del todo, no sé si llegaremos del todo, estamos trabajando y es complejo, queremos hacer unos pliegos basados más en un proyecto y obra, buscamos proyecto que haya consultor, consultora, nos gustaría ese consultor tener la vinculación con la dirección de obra, nos gustaría pagar por separado al que es al constructor y a la consultora, y nos gustaría pagar por separado, que decir, yo no pago al consultor porque pague, mal pague, perdón, pague al consultor, sino que yo pago a cada uno por su trabajo establecido, de manera que un consultor se encuentra pagado por realmente lo que toca con su cliente, es la administración, no es el contratista, no es el su cliente, sino la administración, pero sí que que vengan en conjunto ambos. Esto es una cosa nueva, y esto cuando dices una cosa nueva, cuesta a todo el mundo. Queremos que prime mucho la parte de técnica, 80, 90, 65%, ahí estamos luchando para que sea esto, y evidentemente esto tenemos que acabar de hablarlo con intervención, con la gente de la junta consultora, bueno, ahí es muchos actores, y estamos en ello. Quizá no cumpliremos el lunes o el martes, no lo sé, igual me da una sorpresa y sí, pero estamos ahí trabajando para que estos pliegos salgan sobre todo bien, y con conceptos nuevos. Creemos que estos pliegos nos hacen de servir luego también para obra, para más cosas, no solo para la información, nos gustaría que esto saliese muy bien, para poder decir, veis cómo se puede contratar de otra manera, y que esto es un modelo bueno, y que podemos hacer otras cosas, y que de lo bien que saliese, que pudiésemos generalizarlo a otros aspectos, y a ver qué pasa, y probar. Y bueno, aquí veis que esta es nuestra idea inicial, de estos dos primeros proyectos, agosto-septiembre, y luego una fase, siempre cinco años, más de garantía, etc. El resultado de la consulta al mercado, 23 entidades, diversas, universidad, etc. Hemos de ver cómo vinculamos, aparte de este tema de que haya una consulta de ingeniería, contratista, y también que pueda aparecer la universidad, dando un valor añadido, si hasta qué punto, esto puede tener, esto es un tema que estamos discutiendo en los pliegos, cómo tendría que ser, y bueno, lo que nos dijeron, pues todo el mundo, en la consulta resultó, pues lo que veis aquí, ¿no? Diferentes técnicas, diferentes metodologías, yo creo que tampoco hay ninguna sorpresa radical, disruptiva, de algo que no conozca nadie, tampoco se trata de eso, hay muchas cosas en general, aparte de decir, que aparte de la consulta al mercado, y en eso estamos abiertos, a todos los que tengan alguna idea, alguna propuesta, alguna cosa que ha funcionado, que vengan a vernos y nos lo expliquen directamente, hemos recibido mucha gente que nos ha dicho, no, es que mira, yo tengo esto, lo probaré allí, etc. pues venir, nos lo contáis, porque nos puede ilustrar hacia dónde podemos ir en estos pliegos, sobre todo en lo que sacaremos, y también en cuanto a participación responsable, el TEMALIN, etc., consorcios, también salió de alguna manera en esta consulta al mercado. Lo que decía, dos millones, empezar modestamente con dos proyectos, aproximadamente sobre estas cantidades, estamos pensando en estos dos tramos, en Bailón a Piera, la B224, una carretera que, de la provincia de Barcelona, de 5.000 vehículos, estamos pensando también en una mucho más, con mucha menos densidad de tráfico, que es en Tarragona, en la Forja, la Selva del Camp, son dos, las dos actuaciones iniciales, porque luego vendrán los 20 millones, que es donde además, queremos abrir un poco más el abanico de posibilidades diferentes, etc. Posibles tecnologías, esto creo que se han hablado muchísimo durante toda la jornada, y por tanto tampoco voy a aburrir, con cosas que, temas de las mezclas siguen muy calientes, con mezclas de reutilización, reciclado material, etc., posibilidades de que esto, podamos hacer pruebas con esto. Esto es una cosa que no está tan pensado para el tema, justamente, de la oferta de compra pública innovadora, pero sí que tenemos un proyecto aparte, que estamos trabajando en la posibilidad de con Repsol, estamos trabajando un convenio, Repsol, y es un ejemplo de esto, de lo que decía de la innovación, como a veces le falta el punto. Repsol hace años, trabajó en un tema de desarrollo de obtener energía piezoeléctrica, energía piezoeléctrica es lo que se tiene por la presión, son materiales, generalmente cerámicos, polarizados, que al ser presionados, producen una diferencia de potencial que genera electricidad, y está en la base, por ejemplo, de la vibración de los móviles, o de un reloj que se carga. Esto, ellos desarrollaron, hicieron pruebas en laboratorio con la universidad, de unas pequeñas monedas, de dos euros, conectados, que permitían hacer, producir una cierta cantidad. Se quedó allí, estaba en un cajón, la verdad que un jefe de servicio dijo, oye, hay esto que podría ser interesante, a mí se me iluminó la idea de un túnel que tenemos, que nos cuesta la cometida eléctrica medio millón de euros, simplemente, y pensé, ¿por qué no lo probamos allá? Y ver qué pasa. Y estamos ahora intentando esto, pues también con alguna empresa, no creo que no está tan enmarcado en la oferta de compra pública innovadora, pero sí como un ejemplo de una cosa de innovación que queremos hacer y que realmente dirías, ¿el túnel puede estar sin iluminar? Pues sí. ¿Esto nos va a solucionar la vida? No. O sea, ¿hasta dónde llevará esto del piezo eléctrico, qué desarrollo tiene? No lo sabemos, porque cuando hablabas con la gente que lo había desarrollado, decía, es que aparte de esto, si un día se sensoriza la carretera, esto le da una autonomía a los sensores, etcétera. Te hablaban de una serie de cuestiones que, bueno, que decían, tú puedes comenzar por una cosa y a veces nunca sabes en qué, hasta dónde va a llegar, ¿no? Y por eso que es un tema que valía la pena. Y, si fracasamos, no pasa nada. Podremos pagar de aquí, no sé cuánto, pagaremos el medio millón y haremos la cometida eléctrica y ya está. Pero creo que vale la pena intentarlo y tener una experiencia que además creo que como organización, el introducir esto dentro de la organización que haya la posibilidad de hacer esto, pues lo encuentro muy positivo y para la persona que tiró, que tuvo la idea, que fue la que me lo presentó también, yo creo que de gran valor por él, Es decir, bueno, volvemos a lo que decía. ¿Cinco minutos más, Xavi? Sí, sí, ya estoy con la pregunta, o sea, visto que ha sido rápido, pero es que nos ha recortado el tiempo, por eso. Eso es muy bueno, no necesitáis mucho tiempo. Aquí ves. Posibles tecnologías a implantar, bueno, vengan y nos las cuentan. Estamos abiertos a cualquier cosa. Si alguien dice que soy capaz de hacer una fotovoltaica, etcétera, tal, en un firme y quiere probarlo, ¿por qué no? Hagámoslo. Si lo quiere hacer como piloto, si lo quiere hacer en el marco, si dice, es que yo lo he probado, si alguien se va, desconozco unos que lo han hecho en no sé dónde tal, venid, contadlo. Si es una cosa muy disruptiva y dice, no, es que lo que quiero yo no es tanto para aquí como para hacer una prueba. Yo, cuando estuve con los de Repsol, con el tema piezoeléctrico, es que me empezaron a explicar muchas más cosas. Dije, tenéis 6.000 kilómetros de carreteras a vuestra disposición de laboratorio. Olvidaros de esto de la universidad y tal, que ahí, dando vueltas y tal. Bueno, está bien, hacer lo que queráis, pero queréis probar cosas, venir y contárnoslo. Yo quizá, claro, yo vengo, cuando decía, desde infraestructuras, yo vengo del mundo del transporte público, trabajando en muchos proyectos de metro, en el tema de línea 9, del metro sin conductor y, por ejemplo, hay una cosa muy clásica que en metro es lo de probar traviesas. Tenemos el metro, cuando alguien dice, yo tengo una traviesa nueva a probar, coge, se prueba y se pone, se ponen de 20 metros o de lo que toque y se hacen las pruebas durante el tiempo que corresponda y eso es muy clásico hacerlo. Es un mundo que quizá está mucho más lanzado a la innovación tecnológica y que está vendiendo esa imagen de modernidad. Porque al final, y esto ya sí que acabo estos cinco minutos, al final, detrás de todo esto, detrás de esta historia de la innovación también, hay una imagen de la carretera. Hay una imagen de qué queremos ser y qué queremos proyectar a la sociedad y hacia dónde queremos ir. Y esas imágenes valen más a veces que lo que haremos y servirá, si tendremos la huella, no sé qué, pero el poder transmitir. La carretera está haciendo cosas, está preocupada también, está innovando. El tema este eléctrico, de energía, que es el gran reto, es la energía. No nos suena también tenerlo en cuenta. El gran reto, la crisis que tocaba, no era esta crisis financiera que se podría ver, sino era una crisis energética y ese es el reto de todas las sociedades seguro. Y, por tanto, ser capaces todos como colectivo de recordar eso que somos ingenieros y eso que, para lo que nos formaron, que es para crear, inventar, hacer cosas nuevas, pues eso es sobre todo lo que tenemos que crear y esto de la oferta pública innovadora pues es una excusa para que todos podamos hacerlo y dentro de las miserias que vivimos hagamos alguna cosa que también sea divertida. Gracias. Me quedo con el mensaje. Buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, veo que hay muchas risas aquí sobre la delantera, presiona el centro de campo también. Voy a ceñirme al tiempo, creo, y en primer lugar quería agradecer a los héroes de la sobremesa por el importante número de asistentes que tenemos aquí. También a los que están en el streaming, yo ayer no pude estar aquí en este evento por otros compromisos, lo estuve atendiendo y seguro que hay un número importante mirándonos detrás de las cámaras y sobre todo quería agradecer a Saber porque me ha hecho un trabajo doble. Por un lado, toda la rompehielos justo después de comer es el peor momento, anima a la audiencia, entonces ya tengo gran parte del trabajo hecho. Y bueno, mi charla trata sobre compra pública verde y posiblemente voy a divagar en algún tema adicional, pero bueno, vamos a empezar con ello. El mensaje que me gustaría transmitir a todo el mundo es qué realmente para qué nos importa, por qué nos importa la compra pública verde y me estoy dirigiendo posiblemente a tres tipos de perfiles de asistentes, gente de la administración pública, gente de las empresas y gente del mundo académico o centros tecnológicos. Parece que de compra pública verde todo el mundo lo asocia a sostenibilidad, temas medioambientales, parece algo muy evidente. Lo que no es tan evidente es por qué realmente se hace compra pública verde y qué se pretende con ello. Cuando veamos a lo largo de la presentación veremos que el tema ya es un poquito más enrevesado. Y quisiera dar un paso atrás porque realmente la compra pública verde tiene, digamos que su hermano mayor es lo que se denomina economía circular y para ello voy a hacer un preámbulo de lo que es economía lineal. Economía lineal es lo que hacemos habitualmente nosotros o en el mundo actual, compramos, utilizamos, tiramos. Es nuestro método habitual de gestión de recursos. Pero todos sabemos que este método con los niveles de población que se calcula que vamos a llegar a 9.000 y 10.000 millones de habitantes en no mucho tiempo pues es insostenible. Y por esta razón pues bueno, Europa posiblemente a nivel mundial sea el abanderado de la sostenibilidad pues digamos que ha asumido una serie de compromisos, parte de ellos son gases de efecto invernadero posiblemente sea de más acuciante y qué casualidad que el sector de transporte por carretera pues en ese gráfico lo podemos ver más o menos el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la carretera generales de Europa están relacionados con el mundo del transporte por carretera. Con lo cual pues algo sí que nos afecta posiblemente los más involucrados claramente son los de los vehículos pero también a la infraestructura veremos que tiene su parte importante. Bueno, pues claramente tenemos que evolucionar de una economía lineal a una economía circular que digamos que aparentemente para mucha gente lo de la economía circular es simplemente reciclar más pero bueno, eso también lo hace la economía lineal en estos momentos y el mejor ejemplo de economía circular realmente es la naturaleza. La naturaleza es en estos momentos el ejemplo digamos de paradigma de economía circular y al cual tendríamos que invitar. También podemos pensar que existen ejemplos de economía circular el canibalismo podría ser considerado economía circular en un estricto ejemplo pero bueno no vamos a divagar y vamos a ir un poco a algo más serio. Y me gustaría simplemente como dos referencias porque voy a hablar de compra pública verde economía circular es el apoyo o el escalón para subir a ella me gustaría si podéis poner un momento el vídeo el enlace es un vídeo de 15 minutos no tengo tiempo pero simplemente si escribís en Google economía circular Icotec aparecerá ese vídeo que es francamente es divulgativo y a mí me parece que es algo que merece la pena verlo. ¿Un experimento contigo? Primero voy a Voy a darte una serie de datos el dióxido de carbono el famoso gas que retiene el calor en nuestra atmósfera ha aumentado en un 30% desde la revolución industrial a causa de ello la temperatura global ha subido más de un grado estamos liberando el calor equivalente a cuatro bombas atómicas cada segundo por eso los polos se están derritiendo vale antes del mitad de siglo son 15 minutos recomiendo que lo veáis y en paralelo también encontraréis este documento que a nivel de economía circular en España es el documento más importante que hay editado también por la fundación Icotec sobre la implantación el desarrollo de la economía circular en España es además un documento bastante moderno y la economía circular tampoco es algo estrictamente de hace dos o tres años no es una moda sino que ya en el año 89 como idea sobre todo surgió a nivel económico pues esta es la primera referencia que existe sobre el uso de la economía circular la economía circular no solamente es reciclar más sino que incluye cuestiones como ecodiseño una nueva forma de pensar la utilización de energías renovables es decir es un conjunto de ideas que van acopladas básicamente a cómo conseguir hacer más con menos un poco lo que hace la naturaleza bueno pues a nivel de la Comisión Europea se ha decidido darle un impulso y este digamos que es el marco que existe un documento del 2015 y existe uno posterior del 2017 que hay un plan de acción para la implantación de la economía circular dentro de la Unión Europea existen incluso objetivos objetivos claramente de cuál es el impacto económico pues se está hablando que en 10 años en 10 o 12 años pues por ejemplo quieren reducir la huella de carbono en 450 millones de toneladas piensan que puede crear 580 mil empleos en Europa es decir con la economía circular claramente en estos momentos es una estrategia y tiene objetivos marcados pero bueno como he dicho no voy a hablar de economía circular voy a hablar de compra pública verde y lo que ocurre es que justo dentro de ese plan de acción uno de los elementos o uno de los pilares fundamentales para implantar o llegar a la economía circular es el uso de la compra pública verde si queréis buscar bibliografía el término es GPP Green Public Procurement es adquiridos que estén buscando algo más importante y a nivel de definición es bastante evidente es la compra pública verde es el proceso en las autoridades públicas pues buscan adquirir productos servicios con un impacto ambiental reducido en comparación con algo que tenga la misma función primaria y lo de que tenga la misma función primaria veremos por qué es especialmente importante a la hora de implantar la compra pública verde de nuevo la compra pública verde tampoco es nada nuevo existen ya referencias legislativas desde el año 2001 el 2004 y posiblemente el mayor impulso se ha dado en el año 2014 con la publicación de la directiva de contratación pública la 1024 barra 24 en la cual digamos que anima o incluso exige que las administraciones públicas incluyan en las licitaciones cuestiones como por ejemplo cuestiones medioambientales cuestiones de innovación pero a los medioambientales claramente las cita ¿y por qué es importante la compra pública verde? pues por una razón también clara es la administración pública en el caso de España del PIB el 18,5% del PIB es licitación pública es decir la capacidad movilizadora de la administración en este caso si impulsa la compra pública verde es importantísima un porcentaje relativamente pequeño que se pudiese aplicar sobre este 18,5% digamos que el impacto económico es realmente interesante y yendo un escalón más abajo pues hemos pasado de la economía circular este normativa bueno legislación diciéndonos que tenemos que hacer pues en el caso de la construcción incluso ya del año a mediados del 2016 se publicó este documento que considero que es básico para aquellos que quieran trabajar en compra pública verde que son los criterios de contratación pública para la construcción y mantenimiento de carreteras aquí se nos dan una guía práctica de cómo habría que orientar una contratación pública destinada a compra pública verde y es importante también para las empresas porque te dice un poco cuál va a ser el futuro o cuál va a ser tu relación con las administraciones públicas en temas medioambientales de nuevo si leyendo este documento y volviendo un poco a este tipo de ideas veremos que hay una coincidencia absoluta es decir existe una filosofía detrás de ese documento de la Comisión Europea y realmente es quien nos tiene que guiar he sacado extractado algunas ideas existen muchas más pero las más importantes yo me quedaría con algunas como estas es la compra pública verde claramente favorece el ecodiseño Pilar Mañas esta mañana realmente lo que está hablando es de ecodiseño es decir cómo en la fase de diseño de un proyecto podemos minimizar o pensar cuál es la opción con menos impacto ambiental nos obliga a reflexionar cuáles son los elementos que generan más impacto es decir el famoso método ABC o el método Pareto es decir concentrémonos en las cosas importantes porque luego hay una lista de 17 cosas menos importantes que las dejaremos para después pero vamos a las cosas realmente gordas permite además el acceso a soluciones innovadoras un poco está relacionado compra pública verde y compra pública innovación también tienen su parte de unión como realmente nos ha contado Xavier en la presentación anterior y una de las cuestiones que también es importante es que nos obliga a disponer de inventarios o cifras de inventarios de ciclo de vida solventes centrándolo un poco en el mundo de la gestión de firmes que es de lo que trata este congreso dos aspectos son posiblemente los claves durabilidad y la reutilización reciclado pero cuando estamos yendo a esa digamos que a esa reflexión de cuáles son las cosas realmente importantes a la hora de valorar los impactos ambientales de una carretera pues una de las fases que tenemos que considerar es la explotación cuando una carretera está en servicio y no me estoy refiriendo a las operaciones de mantenimiento que también lo son pero estarían más bien asociados o no equivalentes a las de construcción sino por el hecho de que los vehículos circulen por ella este es un trabajo del 2003 es una referencia de Chapat y básicamente lo que nos viene a decir la escala ordenada está ojo está en escala logarítmica porque engaña pero básicamente lo que nos dice es que para carreteras de alto tráfico los impactos generados por el tráfico son entre 10 y 100 veces mayor a las generadas por la construcción y el mantenimiento entonces digamos que esto es una reflexión importante cuando diseñemos una carretera y qué implicaciones va a tener y esto nos lleva a otra segunda reflexión que no solamente tenemos que hacer compra pública verde sino que a veces no licitar puede ser no verde puede parecer un sofisma pero es cierto y en este caso este año ha habido una presentación conjunta de APA EUPAB y la red de laboratorios de administraciones de carreteras del estado básicamente este documento es un resumen de montones de estudios que claramente establece una correlación entre emisiones de los vehículos y el estado de la carretera básicamente estamos hablando de que un mal estado de la carretera incrementa las emisiones entre un 1 y un 4% por lo tanto si las administraciones mantienen las carreteras en mal estado su inacción lo que está generando es un impacto ambiental entonces claramente simplemente reparar o mantener las carreteras en buen estado es compra pública en verde como filosofía a nivel de licitación y ahora mismo que todos los temas de licitaciones públicas parece que están siempre puestos en solfa básicamente cuando uno quiere poner criterios además del precio los criterios básicos son que cualquier criterio adicional tiene que ser medible y objetivable eso es lo más importante claro si esto lo aplicamos a compra pública verde se nos plantean dos preguntas importantes una ¿cómo medir el impacto ambiental para que sea medible y objetivable? y una segunda cuestión que la he citado anteriormente es no podemos comparar cosas que son distintas que no tengan la misma funcionalidad lo de comparar peras y manzanas no sirve entonces existen dos tesis importantes una precisamente de nuestro coordinador general Ángel San Pedro y otra de Alberto Moral que tratan justo se centran en el tema de los impactos ambientales y las funcionalidades ¿cómo podemos medir los impactos ambientales? pues existen una serie de reglas y una primera es hay que utilizar la misma métrica para no hacer trampas tenemos que comparar que estamos utilizando productos y servicios en las mismas etapas de ciclo de vida si en un caso estamos incluyendo por ejemplo mantenimiento y en otro caso no pues automáticamente aquello no es comparable el hecho de las unidades funcionales adecuadas un tema que daría para digamos que casi un congreso en sí mismo necesitamos procedimientos de cálculo comparables también y uno de los resultados el más utilizado en estos momentos que son las declaraciones ambientales de producto lo que en otros sectores son ecoetiquetas tipo 3 es un elemento que se está utilizando y por ejemplo este caso es un documento de enero de 2007 por la asociación de asfalto de Estados Unidos en el cual las reglas digamos que de juego se establecen en un documento que son las reglas de categoría de producto en la cual cualquiera que quiera hacer una declaración ambiental de producto se tiene que someter a estas reglas todo el mundo va a jugar bajo la misma regla del juego en este caso al fútbol pues todos tenemos un árbitro no tramposo entonces este es el árbitro esto es un ejemplo de una declaración ambiental de producto está en noruego con lo cual supongo que estará muy claro pero es una de las pocas que existe en estos momentos están publicadas en Europa y siguiendo con este proceso de normalización pues existen se está avanzando en ello es por ejemplo a nivel de normas europeas normas CEN ahora mismo hay un grupo de trabajo el WG6 dentro del TC227 que está elaborando unas reglas de categoría de producto en este caso para productos de construcción en el caso de mezclas bituminosas hay un otro proyecto español bueno liderado por una empresa española acciona el LCE4Roads que en este caso propone otras reglas de juego la posiblemente las reglas de juego más antiguas son de noruego está la versión de 2017 pero la primera la editaron en el año 2010 y existen proyectos como BATELCO2 que también está trabajando en el desarrollo de reglas de categoría de producto he insistido en el tema de necesitamos hablar de las mismas funcionalidades entonces cuando en el caso de firmes o materiales para pavimentación si tenemos unas reglas de categoría de producto claramente para medir necesitamos por el otro lado es como utilizar estamos midiendo las mismas prestaciones es decir dos materiales que tengan las mismas prestaciones y ahora mismo tenemos ensayos para poderlo hacer sin embargo las especificaciones suelen ser muy muy básicas prácticamente marcan unos mínimos pero no nos explican cómo son las funcionalidades entonces en un futuro vamos a tener que trabajar cada vez más en dar más exigencia o complementar la compra pública verde con unas exigencias técnicas de los materiales si vemos a corto plazo y esto son datos acumulados en el caso por ejemplo de las mezclas asfálticas la mayor parte de las emisiones por efecto invernadero claramente están en la fase de producción luego están materias primas y el transporte puede suponer más o menos un 20% pero si transportamos materiales o bien materia prima áridos o bien mezcla muy lejos ese 20% puede dispararse esto digamos que yendo un escalón más allá si la parte de producción es la más importante pues claramente las mezclas de fabricación a baja temperatura pues es evidente porque se están desarrollando pero también hay otros criterios adicionales como no solamente es el uso de combustible sino por ejemplo he comentado que además del reciclado estaba el tema de la durabilidad la durabilidad por ejemplo está claramente relacionado con la existencia con la digamos que el aplicar pavimentos con una alta calidad y uniformidad pues el control térmico de la pavimentación puede ser un elemento básico y es compra pública verde también en sí mismo porque lo que está es incitando a que ese pavimento tenga mayor durabilidad y estamos haciendo compra pública verde y a lo mejor no lo sabemos en este caso el PG3 incluye un capítulo destinado al IRI en este caso dando potenciales bonificaciones cuando el IRI se mejora sobre unos ciertos valores luego en la práctica en las obras nunca aparece esta bonificación pero la herramienta está ahí y simplemente mejorando el IRI por la misma razón que he comentado anteriormente una carretera cuanto más regular sea menos emisiones de los vehículos entonces el IRI y compra pública verde claramente están unidos de la mano en Estados Unidos lo tiene muy claro en Europa existe por ahí una campaña lo de Smoothness Matters claramente diciendo que unas carreteras con un pavimento perfectamente regular pues ayuda a combatir el cambio climático y luego también hay compra pública verde muy pocos casos yo el caso de compra pública de innovación que comentaste a ver anteriormente tiene su componente de compra pública verde para mí claramente lo es y el otro ejemplo que tengo identificado es en este caso la Diputación Foral de Guipúzcoa el año pasado lanzó una licitación para en este caso para la rehabilitación superficial de firme que bueno creo que fueron dos contratos realmente y la parte que incluyó de compra pública verde la puntuación era relativamente pequeña 5 puntos sobre 100 pero es una forma de empezar a hacer manos y coger experiencia al final un poco también es pues todos los que estamos en este sector bueno y que saco yo de esto pues lo primero posiblemente es una obligación moral como ciudadanos o sea como técnicos si tenemos que desarrollar la economía circular porque el planeta nos lo estamos cargando pues claramente lo tenemos que hacer pero incluso es hasta legal porque la directiva 1024 entre comillas está empujando a las administraciones públicas es decir incluyan ustedes criterios ambientales en las licitaciones bueno un poco de que hay de lo mío pues para las administraciones desde el punto de vista yo creo que la gestión ambiental eficiente también puede estar ligada a una buena gestión de los firmes o sea que realmente la parte técnica y ambiental van perfectamente unidas permite desarrollar el ecodiseño y por otro lado también favorece la innovación cosa que los ciudadanos claramente que son los beneficiarios de las carreteras van a sacar provecho de ella 5 minutos José Luis por favor desde el otro lado del punto de vista de las empresas pues claramente el uso de evaluaciones ambientales que es una de las herramientas permite identificar ineficiencias de hecho los análisis de ciclo de vida fueron inventados en los años 70 en las empresas como un método de identificar ineficiencias energéticas y productivas o sea realmente la razón por la que se hizo en su momento fue meramente económica pero el análisis de ciclo de vida luego ahora mismo se ha convertido en la herramienta medioambiental por excelencia permite a las empresas en este caso acceder a licitaciones en las cuales la parte económica tenga menor peso y también sobre todo proporciona una visión estratégica de productos y tecnologías a tener en cuenta pero claro estos son los beneficios pero que nos va a exigir a todos los del sector pues a todos un esfuerzo de aprendizaje y puesta al día en temas medioambientales posiblemente no sea a lo mejor nuestro fuerte pero cada día vamos a tener que meternos más en esto por otro lado vamos a tener que empezar a analizar en detalle sobre todo en el caso de las administraciones públicas es como compaginar meter criterios medibles y objetivables de compra pública y por otro lado mantener los criterios de transparencia y lo que va también a obligar es a tener un cambio de mentalidad pensando más en el medio y largo plazo las conclusiones para mí son cuatro es por un lado en este caso estamos todos en el mismo barco administraciones gente que genera y más demás y empresas todos tienen que colaborar en el desarrollo de compra pública verde necesitamos ya tenemos herramientas y el conocimiento para llevar compra pública verde es que todavía no tenemos los medios no, los tenemos ya tenemos que empezar a practicar y utilizarlo es importantísimo unir compra pública verde y evaluación funcional para evitar malas interpretaciones y claramente la visión estratégica que aporta la compra pública verde yo creo que es un elemento interesante simplemente para aquellos que quieran profundizar en esto dos documentos este de la Comisión Europea buying green que lo hay en español no sé por qué en español lo han hecho mucho más feo este que le he citado anteriormente creo que este es básico los criterios de contratación pública para la construcción y mantenimiento de carreteras y bueno voy a hacer un francisco umbral para aquellos que les gusta la innovación 7 de noviembre se celebra Innova Carretera 2017 para todos los amantes de la innovación la plataforma tecnológica de la carretera invita a todo el mundo a participar en este evento y muchísimas gracias a todos por la atención bien tienes tus 25 minutos de gloria no sé si me siento perfectamente cómodo con ese símil futbolístico porque como todo el mundo sabe yo soy negro profesionalmente hablando pero bastante blanco en lo referente a lo futbolístico de modo que bueno es un gran jugador de fútbol vamos a tomarlo como referencia en ese sentido bien sostenibilidad y futuro de la mezcla bituminosas bueno yo siempre empiezo con esto pero arroba jjpoti hashtag pavimentos z gz lo digo porque luego aludiré otra vez a ello y porque creo sinceramente que una de las situaciones por las que estamos pasando o alguna de las razones de la situación por la que estamos pasando es porque siendo importante lo que estamos haciendo cualquiera de nuestras manifestaciones y preocupaciones la circunscribimos y la ceñimos estrictamente a los que estamos aquí afortunadamente hoy con el streaming ya no es solo a los que estamos aquí son los 200 o 300 que nos están viendo allí pero y porque no hacer llegar ese mensaje a 15.000 o 20.000 de hecho esta mañana que lo he tuiteado estamos ya en más de 7 millones de impresiones más de 200 cuentas distintas de twitter eran tuiteados con ese hashtag y creo que ese es un camino importante para que nuestros mensajes no se queden solo en los que estamos aquí voy a ir en una evolución rápida descriptiva de algo que ya conté también en Barcelona en un laboratorio de ideas una jornada apasionante que nos preparó la Asociación Española de la Carretera y la Generalitat básicamente es un punto de origen primera generación estamos hablando ya siempre de todo tienen generaciones primera generación de carreteras esto las calzadas romanas ¿qué objetivo tenía? bueno pues digamos una zona por la que los inicios de lo que se puede considerar transporte y movilidad de la época pues tuviesen digamos un mejor desarrollo y una estrategia y anexionar a los territorios que iban siendo conquistados y entonces en definitiva se empezara a hacer imperio esa es la primera generación y la segunda generación todo el mundo conviene he acordado en decir es muy reciente es cuando se empieza a asfaltar cuando se empieza a pavimentar en términos más parecido al actual y esa foto que tienen ustedes ahí es la foto de la pavimentación de una de las calles de París y tampoco desde hace demasiado tiempo solo 100 años estamos hablando de 1917 más o menos evidentemente eso era un inicio y lo que ocurrió es que unos años más tarde depende de los países depende entre el 50 y el 60 1950 y 1960 empieza el concepto moderno de autovías y autopistas y es lo que se ha dado a llamar tercera generación y hoy en día estamos en las sostenibles en las cuarta generación carreteras sostenibles y que es esto de sostenible yo intento simplificarlo porque esto de sostenible pueden caber muchas cosas yo digo que sostenibilidad quiere decir que cualquier decisión al menos en mi experiencia no solo vale el análisis clásico de precio y capacidad técnica el técnico económico está bien pero tienes que meterle dos componentes más el social el impacto social y el impacto ambiental entonces ya te obligas a considerar las cosas bajo tres ángulos y eso vemos que día a día está llegando a nuestro entorno de una manera más o menos presente entonces hay campañas de marketing basadas en decir atención nuestro café no defiende que sea mejor ni más barato nuestro café está hecho de una manera que todos los procesos de fabricación se hacen bajo unos contratos no hay explotación es caray estoy hablando de Starbucks por ejemplo este es un tema que evidentemente ha llegado a nuestro sector y ha llegado para quedarse y es un digamos una corriente una mega corriente absolutamente para mí incuestionable y efectivamente coincido con lo que con la preocupación que ha expresado Xavier Flores y con la aportación que ha dado luego José Luis para mí sostenibilidad aunque nunca se diga directamente en lo que se refiere a carreteras hay que meterle siempre un elemento más allá de lo evidente más allá de bajada de temperatura más allá de bajada de emisiones más allá de reciclabilidad más allá de la economía circular el concepto para mí fundamental es durabilidad tenemos que empezar a tener un parámetro que no tenemos que no ensayamos y que sin embargo condiciona todo lo demás que es la durabilidad hasta mañana se ha dicho es que queremos evitar bien pues estamos en la quinta generación que es la de las carreteras smart y que quiere decir esto pues que le estamos pidiendo un poco más y un poco más esto es un esto que puede parecer una loseta no esto se está poniendo en Francia esto es un tratamiento que se está comercializando y esto es sobre la capa final del pavimento de la rodadura se están poniendo estas plaquitas que son placas que son capaces de recuperar parte de la energía solar de la energía térmica y que está siendo experimental por el momento pero que ya lo comercializa una empresa digamos del sector y muy conocida no voy a decirlo porque no es cuestión de no voy a decirlo 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 ...de los últimos 50 o 100 años, pensando que nuestras carreteras van a ser así siempre. Y en esa línea es por lo que quiero continuar la charla bajo ese punto de vista. Nuestro argumento hasta ahora era máximas fundamentales, seguridad y confort. Nadie lo pone en cuestión. Hay que seguir garantizando la seguridad y confort. Pero yo cuando hablaba de la evolución, y hablaba de la evolución en particular, de la exigencia que nos pedían los clientes, yo ya pongo en cuestión la palabra clientes, por eso la pongo ahí en negrita y en cursiva. ¿Qué quiere decir con esto? Las administraciones de carreteras tienen la responsabilidad de la gestión de su red de carreteras, autonómica, estatal, local. Y es evidente que cuando el desafío era dar una infraestructura para esos vehículos, la tarea era clara. Desarrollemos de acuerdo a normativa, desarrollemos de acuerdo a un sistema que garantice una correcta ejecución y bajo unos criterios de minimización de costes y de hacerlos de una forma normalizada y reglada y coordinada, lo que tenemos que hacer para extender la red de carreteras en un determinado plan de no sé cuántos kilómetros o de cuántos... Bien, pero estoy diciendo que esto, nuestro entorno, nuestras carreteras, nuestra infraestructura, está condicionada por los vehículos. Y estoy diciendo que ya nos está avisando el sector del automóvil, atención a lo que viene. Y estoy diciendo que a lo mejor realmente ese poder normativo y ese poder que tienen las administraciones a día de hoy de saber lo que quiere, empieza a tener una dificultad. Es evidente que va a ser responsable, pero a lo mejor no tiene la solución normalizada y reglada para saber qué es lo que tiene que hacer. Por eso pongo entre comillas lo de... Pero lo cierto es que ya está aquí esa movilidad smart. El documento que ha presentado José Luis y que voy a tratar de escribir muy rápidamente, es un documento que para mí es fundamental. Es un documento que yo tuve el privilegio de estar dentro de la comisión que presentamos. Hicimos una presentación en Bruselas, concretamente fue el 18 de noviembre, fue en el Parlamento Europeo, y lo presentamos efectivamente las tres entidades que ven ustedes ahí. EAPA, que es a la que pertenece a SEMMA, es decir, toda la Asociación Europea de las Mezclas Asfálticas. EUPAVE, que es el equivalente del Mundo Blanco, todos los de hormigón, cemento y demás. Y FERL, que es la Asociación, o la Federación, mejor dicho, de Laboratorios de Administración de Carreteras. CEDEX y compañía, el CPC, etc. Bueno, pues ahí presentamos, éramos 15-20 personas ante varios representantes de comisiones de transporte y de otras entidades de las DG correspondientes, y ante electos, porque aquí en Bruselas hay que saber también distinguir las ganaderías, y no es lo mismo ser funcionario de la comisión que electo para trabajar como funcionario en la comisión. Entonces, te das cuenta que las cosas son bastante distintas, pero ahí estábamos un grupo de 20 personas y presentamos este documento. ¿Y qué dice este documento? José Luis ha hecho un resumen. Antes de entrar en el documento, una vez más me refiero al mundo del transporte y al mundo del automóvil. ASEA es la Asociación de Fabricantes Europeos de Automóvil. Y ASEA, y ahí Renault, Peugeot, Seat, BMW y Hyundai, porque también fabrican en Europa, todos los fabricantes europeos que están en ASEA, vienen desde hace tiempo diciendo que para cumplir el objetivo de reducción de CO2, recordemos el objetivo de reducción de CO2, 2020 en 20%, 2030 en 30%, 2050 en 50%, hay que hacer un esfuerzo gigantesco. Seguimos creciendo y hay que reducir CO2 en esas tasas, 20, 30, 50. Y lo que están diciendo, y uno de los temas que han llegado a su conclusión, y lo pongo allí, es que uno de los parámetros que más afecta en términos de transporte, que ya hemos visto antes, lo ha mostrado José Luis, que es el 20% de las emisiones totales europeas, es justamente la regularidad superficial, el IRI, de nuestras carreteras. Y eso lo dice, no el sector, lo dijo en el mes de julio del año pasado ASEA, los fabricantes de automóviles. El documento justamente desarrolla esa preocupación. Y entonces, evidentemente, dice, lo evidente, que la mayor fuente de reducción de emisiones, más allá de que se intente minimizar el impacto por mejores motores, mejor aerodinámica, etc., etc., que solo hacen los constructores, es empezar a pensar justamente en qué podemos hacer para mejorar la regularidad superficial de nuestras carreteras. Y aquí dan unas cifras que conviene también recordar, porque el sector como tal tiene peso. Estamos hablando de que en Europa, en general, no solo en España, que es un caso extremo, en España es el caso más extremo, estamos hablando de que Europa representa en torno a 600.000 empleos, todos los que trabajamos en carretera, 600.000, y un nivel de inversión o de gasto, como se quiera plantear, en torno a 110.000 millones de euros anuales ahora, que fue mucho más. Y se sabe, y es una cifra que se maneja, si cada euro invertido genera tres, más o menos, o mueve tres. Y sabemos, porque siempre se ha dicho, que una mala regularidad superficial de las carreteras implica, y se han dicho cosas, bueno, evidentemente, mejor calidad del aire, dices, ¿cómo mejor calidad del aire? Y aquí viene la explicación, incremento del consumo de combustible, emisiones de CO2. Reducción del ruido, es un contaminante, es el primer contaminante de los países desarrollados. Reducción de costes de mantenimiento de la propia carretera y de los vehículos, y, por supuesto, carreteras más seguras. Y yo creo que en esto hay un mantra, sinceramente, luego lo voy a decir con más crudeza, y no lo voy a decir yo, lo va a decir alguien importante, y es que, quizás por evitar responsabilidades personales, de funcionarios o de administraciones, hemos siempre sido excesivamente cuidadosos, bajo mi punto de vista, en cargar sobre el estado del pavimento la responsabilidad de los accidentes. Es evidente que no hay una relación directa. Pero es evidente que, a peor estado del pavimento, mayor grado de exigencia al conductor. No se puede relacionar de manera directa, pero sí incide la seguridad vial. El documento, como digo, va relacionado y lo que busca es precisamente qué pasa con el pavimento en términos de CO2, y aquí vienen ya algunos datos que voy a concretar porque son las cifras que a usted les interesa. Hay pocos estudios en este momento a nivel mundial que relacionan regularidad superficial con consumo de combustibles y, por tanto, de CO2. Pero de las tres referencias que tienen ahí, el del TRB, un estudio del Danish Road Institute y el último sobre un ensayo en Nevada, la conclusión es contundente. Estamos hablando aproximadamente por cada punto de IRI, por cada punto de incremento de IRI, lo que antes decía José Luis, una obra termina y se puede pensar que se puede conseguir un valor de entorno al 1, 1 con 1, 1 con 2, es un valor normal. Incluso por debajo del 1 también se puede conseguir 0,8. Bueno, estar moviéndose en valores de 1,8 tampoco es ningún disparate. Eso quiere decir un 5% de incremento de combustible. Pero si en vez de un 1,8 es 2,8, es un 10% de incremento de consumo de combustible. Y si llegamos a 3,8 y dices, qué barbaridad, ¿cómo va a ser 3,8? Hay carreteras con 3,8. Estamos hablando ya de un 15% de incremento de consumo de combustible. Y eso es lo que este documento ha evaluado. ¿Cuánto quiere decir todo esto? ¿Y cuánto quiere decir? Es 28 millones de toneladas de CO2 anuales como consecuencia de la mala regularidad superficial. De modo que ese dato, 28 millones de toneladas, lo que quizás ninguno sepa, digo aquí en la sala, es, ¿y eso es mucho o es poco? 28 millones de lo que sea, suena mucho, pero igual es una cifra que se escapa. Pues les voy a dar un dato que sirve para entender de qué estoy hablando. Toda la producción europea del año pasado, y no pensemos en España que fue un pésimo año, el peor de la serie histórica, digo de toda la producción europea, más de 300 millones de toneladas, la producción total, las emisiones generadas por la producción de esos 300 millones, fue apenas 12 millones de toneladas. Dicho de otra manera, que es por lo que ASEA hablaba de lo que dijo, si pavimentamos, el balance global reduce emisiones de CO2. Cuando tú fabricas, se incrementa, pero la mejora que se produce en los iris disminuye, por tanto, las emisiones globales. Eso da una idea de la importancia de lo que estoy hablando, y eso hace pensar en políticas que en este momento se están cuestionando, y por eso fuimos al Parlamento Europeo, en decir, señores, si hay un compromiso europeo, hay una obligación, y hay, por tanto, una estrategia. Y por ahí estamos trabajando, precisamente, en incrementar y exigir a los países europeos una normativa que obligue a unos niveles de inversión en conservación para preservar, justamente, emisiones de CO2. Este es un documento, lo que me decía antes, que impacta. Este señor que, no sé si le conocen ustedes, es Carlos Moedas, y hago ya la presentación desde lo fácil a lo difícil. Yo me encontré unos días antes de la charla en Barcelona a un señor que de repente lanza un tuit y que dice 25.500 vidas se han perdido en el último año. Caramba, ¿de qué? Y dice incluso en el tuit arriba a la derecha dice como media 70 personas son asesinadas ojo a la palabra, asesinadas, kill it, diariamente en nuestras carreteras europeas. No es aceptable. ¿Este quién es? Este señor es el comisario de I más D de la Unión Europea. Claro, cuando hablamos antes de sostenibilidad y de impacto social, yo no suscribo sus palabras, no creo que sea un asesinato cuando alguien muere en la carretera, pero sí que es verdad que hay una responsabilidad social y una cifra que en su conjunto, aunque sepamos que se han reducido, nuestro objetivo tiene que ser cero, el triple cero que se decía. Volviendo a donde estábamos en el tema de la innovación, yo lo que sí y enlazando con ese discurso en el que trataba de vincular nuevos desarrollos de vehículos con nuevas exigencias de pavimentos, lo que quiero traer a colación son iniciativas ya reales, bajo el balón al terreno de juego. Que el coche eléctrico está por aquí, creo que ya está fuera de cuestión. Ya hay ayuntamientos que plantean que el medio de transporte público se ha hecho esta mañana va a ser eléctrico o está siendo eléctrico o experimentalmente se está introduciendo ya vehículos eléctricos. Bueno, pues ya hay, y esto es una iniciativa inglesa, un desarrollo para incorporar un carril de carga eléctrico en las autovías inglesas. Es decir, ya hay un desafío y es ¿seremos capaces de producir carga inducida en vehículos en movimiento? Y el tema es apasionante evidentemente. Es empezar a hacer que la carretera no solo sea una infraestructura del transporte sino también un elemento que aporte e incremente uno de los problemas. Pero voy más allá. Coches autónomos están aquí y están aquí. En la prensa todos los días escuchamos alguna información. Google está en ello, Apple está en ello, todos lo ocultan. Precisamente nos comentamos ahí en Barcelona. Les invitamos, no quisieron venir porque son proyectos secretos. Eso es tanto como decir estamos en ello y no lo vamos a contar. Pero lo dice también Monsk que no es sospechoso del CEO de Tesla y de muchas más cosas. Hombre, que están en ello está fuera de toda duda. Cuando llevan ya miles de ingenieros del sector del automóvil contratados por Apple no creo que sea para cero ordenadores. Carreteras solares. La semana pasada salió una información de esto. Ya hay tramos en los que se está poniendo este pavimento. La verdad es que la información que ha llegado ha sido mala en términos de cómo se ha comportado porque se han roto muchos de esos paneles solares. Pero ya hay una intención distinta a la convencional de por qué no generar carreteras que recupere la energía solar y además una serie de cosas. Y yo me atrevo a decir y esto ya es pura intuición que todo lo que estamos diciendo siendo importante el coche autónomo eléctrico va a ser absolutamente marginal bajo mi punto de vista con esto. Esto es bajo mi punto de vista tan potente como fue la llegada de internet a los ordenadores. Así lo veo yo. Sí. Que es concretamente la conexión o los coches conectados. Es decir, la capacidad de que la carretera sea una especie de autopista de internet donde el vehículo igual que cuando compramos algo en Amazon te dice usted que ha comprado una taza seguramente esté interesado en esta raqueta de pádel. Dices, ¿qué tiene que ver taza con raqueta de pádel? Están captando hábitos. Estoy seguro que dentro de un poco iremos a nuestro coche muchos usuarios que van a esta carretera han comido en este sitio. Dices, tú, caramba. Y además tiene usted aquí la posibilidad de eso va a empezar a llegarnos. No se ha digitalizado en absoluto la movilidad y el transporte. Este señor yo creo que al menos de referencias todo el mundo lo conoce Charles Darwin que dijo que eso de que estamos en un momento en el que las cosas mucho más importante que la fuerza o la velocidad es la adaptación al entorno. Yo creo que en este momento eso es una máxima que se va a imponer. Y además esta otra frase de Bill Gates que dijo que cualquier compañía por grande que sea está a tres años de su desaparición no importa el tamaño y la cuota de mercado si no se adapta al cambio. Y esto lo sabe bien Nokia lo sabe bien Kodak y lo sabe bien muchos que eran líderes indiscutibles. Termino ya con algunas consideraciones que yo creo que son para mí las conclusiones de futuro globales sin entrar en detalles yo creo que seguridad vial emisiones de gases de efecto invernadero durabilidad economía circular y la adaptación a estos cambios disruptivos del automóvil es lo que hace que estemos sin lugar a dudas dentro de esa quinta del escenario de la quinta generación el cambio más trascendente y de su opinión personal yo creo que va a ser todo lo relacionado con la interacción digital con la carretera y el vehículo la digitalización de transporte por carretera creo que va a ser una revolución y que evidentemente todo esto es difícil abordarlo con unos sistemas de licitación por subasta se impone la compra pública para la innovación y muchas más cosas. Esto es un famoso el after aid negro por fuera como las mezclas pero verde por dentro y verde por dentro ¿por qué? necesitamos adaptar nuestras vidas V, I, D, A, S vidas de verde tenemos que tener mucha más conciencia medioambiental creo que el empujón que nos puede dar esta sensación de conservación y emisiones creo que puede ser muy bien recibido para el sector innovadores para todo lo que está llegando tratar de estar ahí y dar una respuesta adecuada digitalizados yo soy el primer convencido de que el mundo analógico es el mundo en el que me gusta moverme más el contacto personal mirar a los ojos pero solo moverse en este mundo para mí es ya pasado ¿por qué renunciar a toda la potencia que nos permite las técnicas y la digitalización? Abiertos a compartir la información con el ciudadano yo creo que cada día se va a imponer más que todos nuestros esfuerzos tienen que llegar al ciudadano para que el político sea sensible y por tanto todos estos desarrollos se lleven adelante y evidentemente seguridad vial y haciendo un umbral como decía antes José Luis me hago simplemente y ya con esto termino eco y les invito ya desde aquí a que participen el día 30 y 31 de mayo me consta que también sabía estar allí 30 y 31 de mayo vamos a hablar y por eso el fondo verde en la 12 jornada nacional de Asema de esto del impacto de la conservación de las carreteras perdón el impacto de la conservación de las carreteras en las emisiones esa tarde vamos a hacer y ya les invito el blogueros del asfalto que es una cosa una iniciativa muy pintoresca y que ya también les invito y es que cualquiera que tenga alguna idea sobre emisiones y conservación nos mande una o dos páginas una o dos páginas a Asema y la publicaremos en el blog y a todos los que tenemos blog les invito a que también hagan un post sobre este tema no digo lo que ya ha dicho José Luis sino a carretera y esto es todo muchísimas gracias por su atención tensión la tarde os voy contando un poco por encima la idea por la que surge esta mesa y por qué la Asociación Española de la Carretera tiene esta iniciativa últimamente la Asociación Española de la Carretera empieza a pensar que ha estado algunos años alejado de los objetivos reales que debería estar cubriendo tenemos la sensación de que la Asociación Española de la Carretera quedada en el 49 ha vivido muy confortable pensando que su ámbito de relación era la carretera en particular la carretera interurbana y en particular de coeficiente de rozamiento para abajo que es como lo cuento yo para que sea muy gráfico estábamos viviendo al margen absoluto de la ciudad y estábamos viviendo al margen absoluto de todo lo que pasa por encima de la infraestructura de carreteras yo creo honestamente que es un error estratégico de bulto yo creo que los últimos acontecimientos que están ocurriendo y la sensación de que todas las decisiones que van a ocurrir en el futuro inmediato con respecto al mundo de la carretera se están tomando y se van a tomar al margen de los gestores y del propio sector de la carretera es una obsesión que empieza a tenerlos un poco trastornados dentro de la asociación y que por eso empezamos a transmitir ese concepto de alguna manera creemos que hemos vivido en unos momentos nos hemos sentido muy cómodos ya no solo la asociación sino el sector en un momento en que había que construir el mundo de la ingeniería el mundo del sector se siente muy cómodo manejando presupuestos amplios obteniendo soluciones buenas aceptables fantásticas avanzadas con una situación de cierta bondad y una continuidad de esas inversiones desde los años 90 hasta el año 2008 2009 probablemente es el momento en el que el sector de la carretera se ha sentido más cómodo en toda su historia y desde el 2009 yo creo que hemos entrado en una situación de inaceptación de una nueva realidad que hemos tardado prácticamente casi una década en asumir para llegar al 2017 pensando por un lado que nos podemos encontrar con los peores presupuestos de la historia cuando se suponía que estaban superados desde el año 2012 y por otro lado que son unos presupuestos que son los que tenemos para quedarse y por el camino el mundo de la carretera todo lo que ha hecho desde los años 90 es construir carreteras de calzadas separadas como mejora fantástica la carretera convencional y esta misma mañana se hablaban de las carreteras si tenían que ser de 5 o de 5,5 o si tenían que pintar tres líneas de demarcación o solo una y en caso de que sea una si se en eje o en borde que es un debate irresoluble desde hace unas cuantas unas cuantas décadas de alguna manera nos encontramos en que la infraestructura de carreteras necesita 8 años para planificar el mundo de la industria de la carretera gestiona para que viva 40 años tenemos un periodo de madurez de medio siglo y por el camino las tecnologías cambian en menos de 3 el iPhone de hoy ya nos servirá dentro de 3 años habrá un iPhone con un iOS 12.0 que decidirá como tenemos que movernos y eso se habla con un vehículo y nosotros repito no tenemos ninguna capacidad de decisión en ese escenario y por el camino la asociación de la carretera básicamente se ha dedicado a quejarse a quejarse muy visualmente cuando presenta las inspecciones visuales y dice hay un déficit importante de conservación y por otro lado a quejarse a las administraciones pidiendo más presupuesto probablemente haciendo mensajes o intentando calar esos mensajes en la sociedad y razonablemente yo entiendo que con escaso éxito probablemente Juanjo no entró en el debate del mundo de las redes donde obviamente es una partida que está perdida bueno en ese escenario yo creo que la asociación española de carretera tiene la obligación moral de plantear alternativas es decir yo a lo que no se resigna la asociación española de carretera es al discurso no hay presupuesto esto es lo que hay mal conservaremos lo mucho o poco que tengamos lamentablemente o que gracias a Dios es un discurso que no estamos dispuestos a asumir por eso lo que buscamos es principalmente ideas lo que quiere hacer la asociación española de carretera es en primer lugar abrir su abranico de socios lo estamos haciendo con esa jornada que citaba antes Juanjo que celebramos en Barcelona de la mano de Xavier y por otro lado mandar mensajes constructivos os pongo un ejemplo el otro día con el ministro le decíamos ministro necesitamos tramos de ensayo yo quiero probar traviesas todos los días y tenemos sin duda carreteras para hacer tramos de ensayo con soluciones que sin duda tendrán que demostrar su validez básicamente lo que buscamos con los que tenemos hoy aquí sentados pero también con vosotros y con los que nos están escuchando a través de de la retransmisión es pensar en qué línea tenemos que mandar mensajes constructivos yo honestamente creo que hay que abandonar el discurso pesimista hay que ser mucho más imaginativo el discurso pesimista no cala en el ciudadano tenemos que conseguir que el ciudadano reclame por nosotros otro tipo de estado de las redes y me temo que para eso hay que darle algo más de lo que hasta ahora le hemos venido dando que como digo pues tiene sus limitaciones para eso hemos montado esta mesa de debate y según estaba leyendo unas primeras notas que en su momento preparé para esta mesa pues me fui dando cuenta de que no era nada de lo que me apetecía hablar yo creo que que ya no toca hablar de estado de conservación que ya no toca hablar de presupuestos si toca hablar de seguridad si toca y mucho y ahora lo sacaré a colación de emisiones y de innovación por tanto lo primero que os pediría brevemente a los cinco es alguna reflexión de de cómo creéis que debemos reorientar el discurso que como sector tiene que mandar la carretera para para calar y tú que levantas la mano José eres el más indicado para empezar si me permitís voy a intervenir porque quería has mencionado varias veces los presupuestos pero es que yo quiero ir a un momento previo o sea antes de hablar de los presupuestos y antes de ver si esos presupuestos son o no suficientes si intuyo la respuesta os voy a proponer un ejercicio previo y al cual yo evidentemente no voy a dar contestación y es el siguiente ahora mismo tenemos en el conjunto de España de las comunidades autónomas pues escenarios políticos diversos después de las elecciones gobiernos de mayor o menor mayoría gobiernos de coalición gobiernos variopintos pero yo creo que el panorama general son gobiernos de coalición que se conforman con la suma de varios partidos que cambian según el territorio y una cuestión previa una cuestión que se suele producir es que esos gobiernos se conforman con un pacto de gobierno que queda reflejado por escrito no voy a hablar del presupuesto que eso es un ejercicio posterior yo os propondría que se hiciera el ejercicio de leer esos pactos de gobernabilidad y que se viera en esos pactos de gobernabilidad que hay en las comunidades autónomas allá donde se producen en qué medida las infraestructuras públicas están recogidas si poco o nada lo digo porque si la infraestructura no está recogida en ese documento previo de líneas maestras de gobernabilidad pues el presupuesto posterior ya intuyes por dónde va a ir porque evidentemente no es una prioridad política y el problema es que mucho me temo que en el panorama político actual pues la obra pública la infraestructura la carretera pero también otras muchas infraestructuras necesarias no son la prioridad política luego todo lo que deriva a partir de ahí pues es claro lo que se va a producir voy a dar la palabra a todos pero antes fíjate que por otro lado y que yo ya llevo unos cuantos años también en la asociación te cuento dos temas que no estaban en la agenda y que la asociación no ha pedido en ningún caso y que nos llaman a preguntar por ello Televisión Española me llama el otro día para decirme Jacobo quiero que me cuentes exactamente la relación que hay entre los baches y la accidentalidad esta es una pregunta que no parte de la asociación de la carretera y que viene Televisión Española seguridad vital hacerte una pregunta además quiero que me hables de los baches en las autovías lo cual quiere decir que hay una demanda no sé si periodística o social pero que empieza a haber una demanda y el otro día tuvimos una reunión de alto nivel con gestores de carreteras y uno de los puntos del orden del día era los costes de las responsabilidades patrimoniales por accidentalidad asociadas a un deficiente estado de conservación temática que ni por equivocación se le ocurre poner a la asociación española carretera en un orden del día en la vida o sea que de la misma manera que compro tu discurso y que somos conscientes absolutamente José también te diré que yo creo que hay un cierto grado de calado profundo que no sé por dónde nos va a pasar pero que nos va a pasar y que yo creo que de alguna manera lo que tiene que hacer el sector es saber canalizar para poner al ciudadano de su parte y ahora por favor cualquiera de vosotros bueno yo yo creo que va a ser bastante previsible lo que voy a decir pero es que estoy convencido de ello y al menos aceptando otras opciones yo creo que en este momento y desde hace algún tiempo para mí todo pacto político y toda digamos información al ciudadano tiene que ser siempre en base a cosas que sean ilusionantes que sean creíbles que sean algo que tenga digamos una venta sin ángulos sin aristas un pacto de gobierno se basa en eso llegar a un acuerdo con una fuerza política que no te pueda reprochar me estás favoreciendo entonces yo creo que uno de los puntos donde claramente hay una casi total alineación del tema medioambiental hay unos muy a favor hay otros poco a favor y hay otros que a lo mejor van con el freno de mano echado pero el tema el compromiso de CO2 compromiso de CO2 compromiso de París la ratificación de Marrakech y todo lo que está ocurriendo para mí creo que nos está brindando una oportunidad que no debemos dejar desaprovechar yo creo que ahí es donde yo centraría el esfuerzo fundamental porque eso es un argumento como he tratado de mostrar por esta en mi presentación que nos va a permitir lanzar una carga de profundidad muy importante pero quiero recordar además una cosa que es a veces puede parecer marginal pero a mí me parece que es definitiva el estado de conservación de las carreteras que a todos nos preocupa la gestión de la conservación de las carreteras depende de los estados miembros de la Unión Europea mientras que las inversiones sí que son de la Comisión Europea ese matiz es determinante y sin embargo el tema medioambiental es totalmente distinto en el tema medioambiental sí hay directrices europeas y sí hay digamos modos de alinearte con esas directivas y tú vincularte a ese yo desde luego para mí en primer lugar metería el tema emisiones impacto ambiental todo lo que tenga que ver con ese discurso que he tratado de construir antes y en segundo lugar yo creo que lo que nos pasa en nuestro sector digo haciendo un vuelo digamos desde mucha altura hablar de innovación siempre vende siempre es moderno siempre es ilusionante pero para mí está ahí ilusión yo creo cuál es el valor más importante que para mí ha aportado el AVE y por qué el político está aportando el AVE aquí y allá haga falta o no haga falta porque genera ilusión realmente va a haber muchos usuarios que van a coger un AVE no sé digo entre Cantabria y no sé qué bueno pues las cifras no son al final sale que no es económica pero le transfiere esa ilusión y yo creo que tenemos que ir primer nivel primer nivel medioambiental segundo nivel innovación guión ilusión porque es el que genera ilusión y tercer nivel evidentemente y hay que ir ahí mucho menos tibios de lo que hemos sido hasta ahora seguridad vial y seguridad vial exigencia y dejar de eludir el tema de los accidentes como si fuera algo ajeno al estado de conservación de la cartera yo he querido ser claro y tampoco quiero ser talibán digo que una carretera peor no solo no perdona sino que exige más al conductor y el negar la vinculación es tanto como decir tan erróneo como lo contrario ayer mismo la presentación de Carlos Estefanía de su sistema de gestión de pavimentos yo de hecho hice una pregunta al respecto hablaba claramente de como una mejora de regularidad superficial provocar la eliminación absoluta de los accidentes en un tramo cierto es que era un tramo con ciertas particularidades Xavier queremos oírte bueno yo una cosa matizaría matizaría porque si que es verdad que la obra pública continúa siendo un tema político pero no el mantenimiento de las carreteras hay que distinguir yo creo que el AVE es un ejemplo el corredor del Mediterráneo por ejemplo también ahora es una gran bandera en todas unas regiones en que se pide pero la y algunos tramos de nuevas carreteras también es cierto pero lo que es el mantenimiento es como el valor se le supone y se le supone y se da por hecho pero al final tampoco hay la percepción quizá porque se ha hecho suficientemente bien como para soportarlo pero todavía no ha calado no ha habido un cambio de imagen en ese sentido y por tanto sobre todo el problema es que el mantenimiento no vende por eso ya sabéis y conocéis perfectamente mis ideas y me repetiré respecto a que tenemos que pasar de una imagen y de un pensamiento asociado a la conservación y al mantenimiento por una idea que vaya más allá y que busque la modernización y la mejora continuada es decir que el mantenimiento no nos ha de bastar sino que hemos de focalizar en cómo hacemos que nuestras carreteras cuando las mantenemos cuando hacemos actuaciones sea de refuerzo firme etcétera pasen a ser mejores y adopten parámetros de modernidad modernidad que puede ser 2 más 1 por ejemplo modernidad que puede ser hacerlas más seguras etcétera y ese es un salto que es muy importante porque si no estaremos estancados siempre en el bucle es decir la gente le supone esto se supone que están mantenidas y por tanto no le da el valor entonces antes el AVE el AVE yo creo que cuando uno analiza desde los años 80 creo que España evidentemente en los años 80 era un país que tenía una serie de déficits muy importantes y uno es difícil de su modernidad una democracia joven etcétera y queríamos entrar en la modernidad todos lo vivimos ese momento y en un momento se hizo bandera de esa modernidad a través del tren y a través de la alta velocidad más allá de que esa modernidad sea real o no pero es evidente que fue una innovación y lo hicimos con un carácter muy ibérico que es un poco más allá de lo que quizá tocaba como nadie lo ha hecho en Europa por ejemplo y eso es un peso que es real yo creo que hemos de cambiar la mirada como estoy muy de acuerdo con Juanjo de que hemos de lograr como introducimos esa innovación como introducimos ese medio ambiente que todo el mundo lo acepte y además esa modernidad en el sentido de la innovación esto que y es lo que ha de ser un cambio radical cuando explicabas bueno me ha encantado ambas ambas presentaciones cuando explicabas esto del tema solar claro es que es tan disruptivo que a alguien le pueda salir bien eso que a alguien dices han fracasado no pasa nada si es que como lo logren el cambio es tan radical es decir que puedas obtener una energía de algo que tenemos que la carretera tiene que es superficie y que eso obligue a hacer un cambio radical de todo un mantenimiento adecuado porque está aportando un valor que va más allá de un valor altísimo que ya produce sino también un valor energético por ahí hemos de ir y respecto a la seguridad vial y el efecto a la carretera en buen estado en mal estado esto es complejo no es tan evidente no es tan evidente todos sabemos que según como si tú pones unos parámetros de firme muy buenos en una carretera que tiene un trazado que no le acompaña que puede ser más peligroso también lo hemos de decir así y a veces el firme en mal estado producirá más emisiones etcétera pero también permite no correr porque no lo puedes hacer o sea que este juego con la seguridad vial es relativo y esta visión sistémica que me ha gustado mucho esa diapositiva donde decía la economía circular y mi ignorancia de decir no la economía circular es que el residuo vuelva a entrar al inicio y dices no la economía circular va más allá es un pensamiento sistémico es una visión global diferente pues en la seguridad vial esto es así y ese pensamiento sistémico de la seguridad vial la carretera juega un papel clave pero esta relación biunívoca yo no la tengo tan clara sinceramente y lamento discrepar pero no la tengo no es tan evidente yo no quería decir que sea biunívoca yo lo que quería decir es que negamos la relación es decir jamás he oído yo ninguna charla de ningún técnico del sector de las carreteras que hable de la vinculación y yo no estoy diciendo que se haga yo lo que digo es que es evidente que algo hay pero nosotros estamos como de espaldas al problema y yo creo que tampoco es correcto eso es lo que trato de decir es complejo depende de cada caso no es tan claro yo lo que propongo es casi al revés ¿qué podemos hacer para reducir esa cifra? sí, sí claro en cualquier caso no siendo evidente la relación entre los dos conceptos lo que sí es cierto que es el que directamente engacha al ciudadano y el que le preocupa eso es indubitado entonces eso es uno de los elementos que son más fáciles de transmitir estoy de acuerdo lo que pasa que también creo que como técnicos hemos de saber hasta dónde es real o no yo encuentro que es mucho más importante estas modificaciones que yo hablaba antes de esa modernización mejora esas carreteras que perdona en ese sentido es decir vamos a hacer una carretera que vamos a introducir nuevos conceptos en su diseño que permitan que sea una carretera que perdona porque le faltaba desde ampliamos todo lo que son márgenes bueno mil cosas que podríamos hacer que no la relación directa es que poniendo firme mejor ya está solucionado el tema de la seguridad viaria yo ese silogismo no lo comparto de esa manera tan radical ni yo lo he dicho además estoy grito perdón estoy interesante pero yo creo que vamos más allá de la carretera y nos metemos en un sitio muy peligroso si pretendemos soliblarlo justamente con el estado de la vía porque muchas veces acondicionar una carretera trae accidentes porque intervienen muchas más cosas que la carretera interviene la educación vial la educación de la escuela y entonces claro hay que meterse ver el programa globalmente porque si no resulta que encima que bueno te esfuerzas no sé dónde llegas con lo cual yo creo que el programa es mucho más complejo de lo que pensamos en cuanto a seguridad vial por supuesto que cada palo aguante su vela y yo como ingeniero el primero pero pero es mucho más amplio has dicho una cosa muy importante que un acondicionamiento traiga más problemas de seguridad vial nunca debiera pasar nunca tendríamos no debiera pasar compartirás conmigo eso es la realidad bueno pero esa realidad es la que también como ingenieros y como técnicos tendríamos que cambiarla yo por ejemplo muchas veces he criticado no está en nuestras manos solo en nuestras manos bueno pero no pero ojo yo por ejemplo muchas veces he criticado el hecho y esto es una cosa que en la práctica en Francia lo tienen prohibido que es el hecho este de decir vamos a hacer una variante que es la primera es la calzada que tendremos de cuando desdoblemos y le damos unas condiciones ya buenísimas de trazado para que sea casi casi te hace te invita a correr invita porque evidentemente siempre hay un defecto siempre es el problema del que irá más allá de la velocidad permitida y eso al final pues hay frontales etc sabemos que ese tipo de variantes cuando dices bueno pues eso es que eso en Francia te dicen no esto no se puede hacer o haces un 2 más 1 o te vas al 2 más 2 pero no me hagas esto creo que ese concepto de decir acondicionar puede llevar a más ver a rebajar la seguridad vial esto no lo tendríamos que tener y tendremos que trabajarlo para que esto no sea así y es verdad que evidentemente en la seguridad vial pues hay la cuestión del conductor el vehículo y la carretera hay esta visión sistémica y las personas se equivocan todos nos podemos equivocar conduciendo todos podemos tener un momento un despiste lo que sea y hemos de tener yo creo mucho en el concepto de las carreteras que perdonan muchísimo porque hemos de tener intentar proporcionar desde lo que nuestra capacidad técnica la racionalidad económico técnica permite pues como esa carretera está donde ahora mismo tenemos nuestros conocimientos para que pueda perdonar al máximo los posibles errores que puede tener una persona porque es un ser humano y lo puede tener cualquiera de nosotros vamos a las emisiones porque yo tengo una doble percepción que me intranquiliza por un lado últimamente percibo que la sensibilidad de los gestores de las administraciones cuando se tocan estos temas eriza los pelos por alguna razón que se me escapa muchos administradores de carreteras se sienten muy incómodos cuando se habla te pongo un ejemplo nosotros queríamos presentar la última inspección visual y bueno con la presentación tradicional por comparando territorios y tal y queríamos sacar al final una pequeña nota diciendo y el estado de conservación por tener este mal estado supone tantas emisiones tantas toneladas por territorio y yo creo que es la primera vez que no me discuten el número del estado de conservación y la discusión es en el tema de las emisiones esa es una sensación pero la otra es que para ser yo creo que honestos entiendo que esto no deja de ser un problema de ciudad entonces yo creo que casi de alguna bueno hiperurbano pero 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 el inter probablemente ahí tengamos una situación más incómoda cuando queramos asociar una justificación de necesidades de mejoras de infraestructura en base a una infraestructura urbana donde si no vuelven a crecer exponencialmente los tráficos pues en España hoy por hoy tiene una circulación medianamente razonable excepto Semana Santa y los puentes de verano entonces esa doble circunstancia me metió un poco desasosada no sé cuál es vuestra opinión o la de todos ustedes por favor creo que realmente no tendría por qué existir esa posición en general las emisiones de vehículos son emisiones difusas no están asociadas a una instalación concreta entonces al final el gran problema que tiene es una contabilidad analítica de millones de vehículos funcionando da igual que estén en la campiña a que estén en una ciudad si estamos hablando de gases de efecto invernadero que son ahora mismo los prioritarios si estamos hablando de de NOx o de otros tipos de contaminantes químicos automáticamente ya el panorama cambia es decir si estamos ahora mismo el protocolo de París con 21 básicamente se ha centrado en gases de efecto invernadero el NOx tiene un factor multiplicador de gases de invernadero o sea tiene su su conversión pero realmente lo importante ha sido el tema del CO2 entonces al final lo que interesa es la contabilidad global o sea ese es un poco el hecho yo en este sentido diría evidentemente las emisiones hay dos cuestiones el CO2 que tiene un factor que es global es planetario al final que el CO2 se emita aquí o se esté emitiendo en el desierto mauritania es lo mismo y en los NOx y las partículas que eso sí que tiene un efecto local y que además está muy asociado a su capacidad de dispersión y donde se están produciendo y por eso los temas de los episodios que van vinculados a situaciones anticiclónicas por ejemplo en Barcelona o en Madrid y ahí sí que ahora mismo pues hay una sensibilidad que hace 10 años no existía y probablemente hace 10 años no había más emisiones de NOx y de partículas que ahora segurísimo simplemente hay que mirar cómo era el parque móvil y el número de circulaciones porque ahora estamos viviendo después de esta década que nos ha tocado vivir rara como mínimo y ya rara es una palabra que quizás se le fue mismo para esta gran recesión estamos viviendo un momento de repunte de movilidad tremendo como mínimo yo conozco muy bien los datos del área metropolitana de Barcelona el área metropolitana de Barcelona alcanzó su cenit de movilidad en el 2007 en el 2007 había unos 935 millones de usuarios de transporte público y habría que entraban a Barcelona unos 970.000 vehículos por las diferentes vías de alta capacidad otra cosa alguna calle etcétera se nos escapa pero los vías de alta capacidad esto se redujo todo pero con unas ciertas oscilaciones ahora mismo el transporte público está en récord estamos allá en los 960 millones y subiendo llegaremos yo creo que en un par de años a los mil millones de viajes de transporte público en el sistema y el transporte privado todavía no ha llegado está repuntando empiezan a aparecer voces respecto a la congestión que no existían está repuntando a unos niveles que todavía no ha llegado al 2007 todavía no ha llegado pero se está acercando y es evidente que difícilmente lo que son los accesos a las grandes ciudades y la conurbación de Barcelona en este caso seguro difícilmente la oferta viaria va a incrementarse porque costará mucho este concepto sino que irá también hay que reconocerlo el vehículo privado en estos ámbitos pues es de una ineficiencia altísima puesto que el grado de uso es de 1,2 pasajeros por vehículo y en las entradas sobre todo en día laborable en día festivo sube porque son las demás familias etcétera aquí claro ahora mismo sí que hay una percepción de cómo se evita la entrada de este vehículo etcétera eso indirectamente es un tema muy ligado a emisiones aquí no hemos hablado de ser ¿podemos lograr un pavimento que absorba este NOX? este NOX hay ejemplos ¿no? pues este es uno de los temas que en la oferta de compra pública que hemos impulsado no lo he puesto en la presentación pero nos interesa mucho el tema del NOX de si hay alguien porque en alguna de las autopistas urbanas que tenemos y de entrada y que están con muy próximos edificios creo que sería un buen punto para generar yo quisiera la combinación de fonoreductor y NOX a la vez esto es lo que me gustaría que alguien se lanzase y lanzó aquí para si alguien lo empieza a pensar cómo poder porque esto me gustaría mucho que pudiese ser una pues uno de los problemas son las externalidades ¿no? yo creo que las externalidades de la carretera que hay tres básicas la seguridad vial la accidentalidad las emisiones y por último la ocupación de espacio y el tiempo atascos el tiempo que tienes pues hay dos externalidades que la tecnología el vehículo eléctrico el vehículo conectado será un elemento de seguridad vial y muy importantísimo pero el tema de la ocupación atascos el tiempo que perderán las personas continuará siendo una realidad incluso el vehículo conectado el vehículo autónomo y el e-commerce como vimos en Barcelona en aquella jornada cuando por ejemplo hubo una presentación brillantísima por parte de un responsable de Mango que nos explicaba cómo ahora solo venden un 11% por e-commerce y que piensan que cuando superen la barrera del 30-35% es un cambio radical en todo el modelo y cómo eso afectará la movilidad de una manera radical y que haremos incrementos de movilidad que no nos esperamos con estos avances que sí reducirán externalidades pero esta del tiempo de atasco etcétera no la reducirán pues ahí son temas muy importantes también que afectarán indirectamente a la carretera que hemos de tener en cuenta Ángel por favor sí voy a hablar un poco aprovechando que mis compañeros de sesión me han hecho gran parte del trabajo estoy de acuerdo con todo lo que estáis planteando pero creo que el principal reto del sector no lo perdemos por lo de vista ayer salió ya la conversación sigue siendo que está saliendo en las conversaciones llegar el sector a la sociedad y que la sociedad llegue al sector que son dos cosas son dos direcciones que creo que siguen siendo fundamentales estamos hablando de que a pesar de las restricciones de inversiones hay inversiones en infraestructuras pero curiosamente se alejan mucho de lo que es la infraestructura básica del transporte antes lo comentábamos quienes trabajamos en general en todo tipo de infraestructuras de ingeniería civil nos gustan todas por temas de afinidades técnicas y todo lo que queramos pero hablando de transporte la infraestructura básica la que permite e incluso podría funcionar prácticamente de forma autónoma es la carretera es la básica la que permite al final inter por supuesto interconectada con cualquier otro medio de transporte sería lo óptimo pero no deja de ser la infraestructura básica de transporte la del puerta a puerta la que va a resolver esos retos de logística que es uno de los grandes retos de la sociedad que tenemos ahora mismo en marcha etcétera y es grave es preocupante que los decisores públicos no estén destinando el mínimo de inversiones necesarias a la que es la infraestructura básica y repito eso creo que es un problema de en parte de que la sociedad no presiona o no demanda es la importancia que tiene esa sociedad por lo tanto creo que el principal reto sigue siendo que el sector llegue a la sociedad y que la sociedad llegue al sector de forma continua y nos exprese sus inquietudes lo que piensa cómo nos ve etcétera etcétera yo coincido plenamente en lo que además lo hemos estado hablando a lo largo de estos días o sea el concepto de la carretera como un patrimonio público con un valor con un valor el cual hay que ser capaz de transmitir y eso creo que es el grave problema que tiene el sector que no es capaz de transmitir que la carretera tiene un valor patrimonial importante y no siempre va a estar ahí porque claro se ha mencionado antes damos por descontado que las cosas que tenemos las vamos a seguir teniendo y el momento que tiene el problema de la falta de conservación en carretera si eso lo sabéis vosotros mejor que yo que vosotros si sois técnicos y especialistas en la materia es que vamos a aproximarnos a un punto de no retorno y ese punto o sea yo creo que esa es la idea fundamental que estoy seguro que cualquier persona fuera de esta sala que no sea un técnico en la materia no llega a comprender o sea insisto en la parte que me toca como gestor público yo siempre he tenido la percepción de que lo que no invirtiera este año lo podría invertir dentro de dos dentro de cuatro dentro de dos o de seis claro mi obligación como gestor ahora es descubrir que eso no es así que la carretera y me temo que es el problema fundamental que tiene por esta falta de inversión en muchos casos estamos llegando a un punto de no retorno que si no tendremos que hacer inversiones que serán drásticamente o sea mucho mayores yo creo que eso es algo que la sociedad es incapaz de percibir pero claro porque no tiene que tener esa especialización y porque somos nosotros los que tenemos que ser capaces de transmitirlo evidentemente el ciudadano es capaz de apreciar la existencia de un nuevo puente o de una nueva autopista pero yo creo que de verdad creo que el reto del sector es ser capaz de transmitir que la conservación es una necesidad y es una necesidad ya inmediata y perentoria yo aquí si me permitís yo aquí hay una un refrán gallego muy contundente el del que no llora no consigue yo sabía que lo conocías perfectamente como gallego que eres pero que todo el mundo también lo conocemos y eso es tan triste vamos o tan claro como eso hay que reclamar y yo lo que creo es que esta sociedad yo creo que una de las cosas que cambia la crisis es que nuestros criterios y un criterio por ejemplo que es el más eficaz vamos a planificar la conservación vamos a hacer una mejor gestión de la pavimentación vamos a hacer una mejor gestión de los firmes pues al final por muy sólido que sea ese argumento y por muy bien confirmado en bases y en datos reales lo cierto es que el consejero de turno o el ministerio de hacienda de turno tiene que valorar ese gasto en competencia con otros gastos que también son muy importantes y estamos hablando de educación de sanidad y de cosas que evidentemente llamamos el estado del bienestar y aquí yo abro un melón que va un poco relacionado con lo que dice Angélica me parece que es un melón importante y es que yo creo que lo que esta sociedad ha ido derivando es hacia una serie de cosas que yo desde luego cuando ya empecé a trabajar ni pensé y es que más allá de tu ejercicio profesional y más allá de lo que trabajes que te guste o no hay un otro factor que es digamos el peso social de tu actividad o la capacidad para movilizar socialmente el que tú dejes de hacer una cosa para ser trascendente claro yo pongo un caso muy concreto y eso es definitivo y creo que esto cambia mucho el disco una autopista al final cinco tíos que son los que están en la barrera se pongan en huelga la lían y eso lo sabemos todos el sistema de basuras de cualquier ciudad la lían en cuestión de una semana ¿qué quiere decir eso? nosotros tenemos un déficit o mejor dicho tenemos dos uno lo digo y otro también lo voy a lo voy a dejar casi se me va a caer el balón con efecto el balón con efecto la carretera la carretera a pesar de todo lo que decimos tiene un deterioro bastante pasivo es decir no grita no llora y no se manifiesta la carretera eso es no mama y entonces ¿qué es el único colectivo que es muy sensible a ese deterioro? los moteros eso sí que están haciendo ruido y los que trabajamos en el sector ya sea funcionarios o sea empresas tampoco gritamos tampoco lloramos y tampoco nos manifestamos qué casualidad y aquí lo dejo como pregunta y con esto termino y resulta que los la sanidad y la educación son bases del estado del bienestar ¿por qué? ¿porque se lo han ganado o porque menudo los colectivos? ¿intenta modificar el sistema de gestión sanitario y hay que ver la que se lía? ¿o intenta hacer una modificación del plan formativo y hay que ver la que se lía? yo creo que también ahí enlazo con lo de Ángel tenemos una responsabilidad de que estos 600.000 personas que estamos en este sector tenemos que defender también un poco más y poner la pelota más cerca del ciudadano porque porque si seguimos pasivos me temo yo voy a aprovechar para retomar las palabras con las que mi consejero inauguraba el congreso ayer hacía referencia a la sanidad pública a la educación pública como derechos sociales básicos pero hacía referencia a la movilidad y lo traigo al ámbito de Aragón ya conocemos la realidad geográfica la mitad de la población concentrada en la ciudad de Zaragoza por lo tanto sin problemas de movilidad de manera inmediata pero una población muy dispersa en lo geográfico con unas carreteras muy complicadas el argumento básico la cuestión fundamental esa creo que lo tenemos claro los que gestionamos aquí es que sin una movilidad razonablemente adecuada y me refiero a una movilidad que pueda haber un cierto transporte público que discurre por unas carreteras la sanidad o la educación en el ámbito rural no tiene sentido no tiene sentido no sirve de nada entonces yo es que creo que es una cuestión absolutamente absolutamente fundamental le hacía referencia antes que la carretera es bastante que es pasiva que no se queja que se quejan los moteros bueno yo creo que también está por ver todavía el recorrido de los profesionales del transporte por carretera del transporte de mercancías bueno serían una palanca o son una palanca importante en esta en esta reivindicación que bueno que creo que es como ya hemos dicho que es que absolutamente necesario transmitir yo coincido que evidentemente hay una parte del estado de bienestar que en ciertos territorios sin la carretera no es posible es decir la sanidad la educación etc pero también al final el problema está en como llegamos a la sociedad por ejemplo en este momento hay dos eventos en Zaragoza este en el que estamos participando y hay un congreso de la bicicleta durante cuatro días Zaragoza ciudad de la bici durante estos cuatro días etc yo preguntaría ¿cuál de los dos creéis que tendrá más impacto mediático? te puedo contestar yo la parte que me ha tocado con Jacobo en bueno pues aquí la presencia bueno no te contesto porque ya sabes la respuesta y a mí bueno yo he de decirte que sí que me apena yo decirte yo creo que la presencia la realización de este congreso pues no me parece que sea un congreso de masas evidentemente no es el objeto no es esto pero es significativo creo que tiene poca repercusión mediática me he asegurado de comprobarlo y eso y ojo que lo digo desde el respeto por lo de las bicis obviamente pero es que te lo digo porque también tenemos una mesa de bicicleta que presido y que intentamos hacer muchas políticas lo digo también desde ese sentido pero por comparar en cuanto impacto real sobre la movilidad de una cosa que no llegará será el 1% porque es el 0, no sé cuánto pero que no será más de esa movilidad y el otro lo que representa de la carretera pero es una realidad que la bici sabe estar dando una imagen de modernidad ahora de medio ambiente salud se ha sabido relacionar ha construido un discurso y un relato muy potente a veces incluso desde mi punto de vista porque tengo un punto de vista un poco poco ortodoxo en relación a bicicleta en el sentido que creo que sobre todo le roba pasajeros al transporte público más que al vehículo privado esto parece que no sea así pero es así es así cuando comparas con cualquier ciudad europea es así pero que por tanto considero que el back to the bike es una cosa fantástica que muy bien etc pero sí que es cierto que como pesos reales pues son dos cosas muy diferentes pero el impacto y el relato que ha sabido construir la bicicleta en estos momentos y volver y ponerse pues como una cosa de moda pues es una cosa que dices ¿cómo logremos que el mantenimiento de los carreros de su buen estado sea un símbolo de esa modernidad? Pues con algo disruptivo por si no, no lo sé algo disruptivo que alguien traiga algo disruptivo radical porque no estaremos aquí será perdón el día de la marmota nos volveremos aquí dentro de dos años y estaremos hablando las mismas cosas como comentaba con José el problema es que no es ilusionante y yo vuelvo a donde he iniciado quiero decirte si hacemos ese ejercicio de ver un poco que conforman cuáles son los documentos básicos de gobernabilidad los pactos de gobierno previo pues evidentemente o sea a mí me parecería muy razonable que a alguien se le hubiera ocurrido decir y se invertirá un 1% de no sé qué en la conservación de las carreteras y se invertirá alguna algo un mensaje apriorístico eso no se produce vamos eso dudo que lo haga ningún gobierno con carácter previo no es un elemento ilusionante veo difícil que el sector ilusione entenderme en ese sentido hay que encontrar esa clave a la que hacéis referencia y yo bueno el tema de las emisiones sinceramente creo que es una cuestión importante fundamental desde lo técnico pero también es un beneficio muy difuso que es difícil es difícil llevar a concretar a mostrarlo estoy contigo Ángel volvemos un poco a lo que comentábamos antes José tenemos que comunicarlo alguien sabe que mejorando las carreteras se reducen como se ha mostrado a nivel europeo en lo que nos ha mostrado Juan José Potti las emisiones de CO2 del transporte que es precisamente el segundo sector en cuanto a totalidad de emisiones pero el más difícil en el que lograr reducir esas emisiones alguien sabe que por ejemplo las toneladas lo comentaba antes Juan José Potti alguien sabe algún responsable de medio ambiente sabe que las toneladas que se fabriquen por ejemplo para mezclas asfálticas para mejorar esos firmes mejorando esas emisiones del transporte por carretera que han comentado tanto Juan José como José Luis Peña se da el curioso caso de que se producen las reducciones de emisiones de gases en el transporte por carretera es decir probablemente sea uno de los pocos sectores en los que fabricando más globalmente se reducen emisiones en lo que podrían ser lo que se entienden como los mecanismos de compensación o mecanismos de desarrollo limpio de emisiones eso es economía circular vuelvo a repetir es que hay que comunicarlo a la sociedad hay que comunicarlo a otros sectores José Luis sí a mí me gustaría añadir si básicamente lo que queremos es comunicar ilusionar dos potenciales fuentes de comunicación para mostrar el valor de la carretera en España creo que el año pasado han entrado 76 millones de turistas gran parte de ellos han entrado por carreteras o utilizan nuestras carreteras estoy convencido que aparte de nuestras playas magníficas y de nuestro clima el que tengamos incluso si alguien tiene un accidente que tengamos una buena sanidad pero que tengamos unas buenas carreteras es un atractivo importante para que vengan 76 millones de turistas y un segundo tema es España que no es Holanda tenemos un tamaño relativamente digamos que grande me gustaría comentar un efecto que en este caso Estados Unidos que la escala es distinta pero bastante curioso y es en España bueno y en general Europa estamos intentando conseguir industrializarlo es decir crear puntos de valor añadido donde sea y en Estados Unidos cuando empezó el comercio electrónico el comercio electrónico claramente veía una presentación que iluminaban todo estaba centrado en las grandes ciudades y curiosamente de repente el comercio electrónico donde se disparó fue en las zonas mal comunicadas porque un señor que estaba en Wichita y que si quería comprar un libro tenía que hacer casa a Nueva York de repente Amazon le mandaba el libro a su casa con lo cual no se tenía que desplazar a Nueva York a comprar entonces ahora mismo la creación de empresas y riqueza de forma deslocalizada su punto de comunicación aparte de que necesitan una comunicación por internet por supuesto luego necesitan bienes físicos y esos llegan por la carretera no les llega de otra forma entonces ¿cómo cuantificarlo? posiblemente sea difícil pero realmente el valor añadido tanto en nuestra primera industria que es el turismo como si queremos generar más industria deslocalizada pues alguien que tenga una buena idea y monte una fábrica en Peruel pues para ese señor que ha puesto una fábrica de muebles en Teruel la carretera va a ser vital para él claramente y en general en Europa lo que se está potenciando es crear industrias especializadas de alto valor añadido es un poco lo que está pidiendo la Comisión Europea es decir hagamos el Made in Europe de productos traer aquí cosas y claramente la carretera va a ser algo fundamental para apoyar esa estrategia europea ¿me dejáis una pregunta? Sí, sí, claro a todos Yo una pregunta una pregunta una pregunta fuisteis a Europa hemos visto la foto y ¿resultado? ¿el resultado? no, digo porque yo también he ido muchas veces a Bruselas etcétera bla 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 sí, sí muy bien encantados de habernos conocido etcétera se lo tomó con mucha todo lo que sea medioambiental para ellos a nivel Bruselas es definitivo porque entienden que es uno de los desafíos más importantes que tenemos en Europa evidentemente está el terrorismo está una serie de cosas está la economía está una serie pero claramente en este momento lo ambiental es absolutamente eje y entonces prestar mucha atención y precisamente por eso y no es casualidad nosotros estamos alineados en esta jornada que digo que vamos a tener ahora dentro de un mes en intentar desarrollar y en hacer llegar ese mensaje porque yo creo que a lo que nos comprometimos todos es que esto no puede quedar solamente en una responsabilidad de Bruselas sino que tenemos que hacer desde todos los estados miembros una labor eso de lo que estoy intentando hoy pues hacer llegar ese mensaje que la gente tenga curiosidad y que además todos seamos conscientes de que desde un punto de vista lo he dicho antes esto del medioambiente y de la sostenibilidad no ha llegado como una moda de la falda corta falda larga yo creo que ha llegado para quedarse totalmente entonces eso eso está condicionando evidentemente hay entornos hay entornos como ves este Aragón muy amplio donde evidentemente todo lo que sean antes de decir dos cosas que yo creo que son dos análisis necesarios en todo lo que tiene que ver con emisiones una cosa es el volumen y otra es la concentración la concentración evidentemente en grandes ciudades y en núcleos de población importantes es lo que preocupa y sin embargo el volumen en su conjunto da igual que sea Aragón o Ceuta pero claramente es un tema de futuro de presente vamos yo comparto plenamente lo he dicho antes sostenibilidad es un paradigma que ha venido para quedarse y que hemos de participar pero creo que realmente este bucle en el que entramos y que hablamos y si todos nosotros lo sabemos lo importante que es si queremos romperlo necesitamos algo que sea disruptivo y que la gente nos pida que hagamos es decir no lo sé yo igual a ver si este señor que me ha pedido la tarjeta me lo viene lo explica lo hago y todos lo queréis copiar porque dicen yo quiero tener la carretera como aquella que han hecho allí con la oferta de compra pública innovadora o aquella carretera así la única manera es que alguien pida yo quiero tener eso y eso tiene que ser algo que sea que tenemos la alimentación eléctrica por inducción la inducción no es el problema porque la inducción está conocidísima hace muchos años y había tranvías por inducción a principio del siglo XX o que algo que digas es que yo quiero igual que la gente dice yo quiero el AVE y yo quería la autovía pues yo quiero ahora que mi carretera tenga el no sé qué que eso es vital digitalizada o realmente puedo ir con un coche que se alimenta directamente y entonces eso hace que todos vamos a ponernos a hacer esa sexta generación esa carretera punto 6 o sea punto 5 hablabas de la smart punto 6 pero como la como lo hacemos y aquí también es cierto que y es un tema sobre el tema de la smartización me gusta el neologismo de la carretera el hecho de aquí también entramos en quien tiene a quien seremos los de las infraestructuras será tráfico aquí hay toda una situación extraña en cuanto a quien lidera ¿no? eso y quien debe liderar pues esta smartización de la carretera que yo creo que aquí nos hemos quedado un poco descolocados de las infraestructuras y eso tendremos que jugar mucho más papel pero sobre todo al final la cuestión está en que como podemos hacer que los ciudadanos digan yo quiero eso eso es evidentemente una buena carretera en buen estado pero eso ya se le supone ahora yo quiero algo más como quería el AVE o como quería un tren de cercanías o bueno una cuestión de ese tipo yo desafortunadamente decirte que a mí me piden cosas tan razonables como que no pretendo llegar ni a esa quinta generación posiblemente si me quedo la cuarta estaré bien ese es el problema que me están pidiendo cosas demasiado razonables seguir la cuarta necesito la sexta no sé si no voy a tener que pasar bien por la cuarta la quinta Ángel Ángel retomaba la idea diciendo bueno qué es lo que tenemos que ser capaces de transmitir habláis de las emisiones que yo insisto me sigue pareciendo un concepto importante pero difuso yo pondría un ejemplo muy sencillo muy sencillo intentando llevarlo a la realidad más cotidiana o sea una persona cualquier persona sabe que su vivienda le ha costado tanto dinero y que si todos los años a lo largo de los años tiene 10 tiene 15 tiene 20 años si un año no reforma la cocina y tres años después no reforma el baño tiene un problema yo creo que el sector daría un paso brutal si un ciudadano fuera capaz de entender eso con respecto a una carretera se ha intentado pero es cierto que hemos fracasado bueno sí hemos intentado mi consideración final porque me temo que en cualquier momento nos vas a decir que nos quedan 5 minutos 10 minutitos bueno pues mi consideración justamente va en esa línea yo creo que supongo que a todos nos ha pasado tanto lo demás de la época rara decía Javier una época rara una época horrorosa es decir todo lo que ha sido la crisis a mí sobre todo lo que me llamaba la atención es que y con esto voy al tema que quiero centrar es que los informativos las portadas de los periódicos y buena parte de la preocupación vital de muchas personas la basaba el que atención la prima de riesgo está en 600 y tú te dices que horror y una angustia tremenda y que es la prima de riesgo el diferencial con el buen alemán vale de acuerdo pero que más no es la estimación de cuanto más vas a tener que pagar en caso que te financies y luego es verdad que era eso o un poco más o un poco menos nunca está un poco pero me quedé con un mensaje que verdaderamente es un mensaje que yo creo que también nos falta en el sector yo lo llamé indicador mediático y tú ya me lo suele decir alguna vez yo creo que nos falta un indicador mediático es decir el problema de las carreteras es que tú y hace poco en Barcelona yo tuve una situación también que me senté incómodo porque las carreteras nuestras alguien dijo no voy a decir quién están fenomenal no necesitan más y tú te lo quedas mirando y dices vamos a ver qué tengo que hacer para que este señor vea lo mismo que veo yo o donde mira él necesitamos bajo mi punto de vista un indicador mediático y un indicador mediático y esto alguna fórmula de alguna referencia existe ya es tanto como saber si no es discutible la fiebre del niño que la madre acerca los labios y dice tiene fiebre y lo sabe no no aquí el problema es que cada uno tiene una visión y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para conseguir un indicador mediático y yo alguna charla ya he dado sobre el tema que nos permita saber cuál es el diferencial acumulado ya en términos de valor patrimonial perdido es decir tú sabía con lo que tú tienes tendrías buena parte de ese indicador mediático yo creo o de la idea que yo tengo de qué se podría hacer para tener ese indicador técnico yo creo que ahí claro pero sabes sabes que estamos trabajando también en un tema que bueno puedo explicar si me permites sí claro que y esto ya lo han trabajado es el tema que trabajan la gente de Eurorap el tema de las estrellas ellos clasifican las carreteras como en cinco estrellas que va en función de la prestación que tiene una prestación que está asociada por ejemplo al CEN al firme si tiene barrera o no etcétera toda una serie de indicadores que te configuran unas estrellas este concepto es muy importante porque se relaciona con lo que decía antes de la mejora modernización etcétera de manera que hay administraciones como la holandesa como la como también la sueca Australia que son gente que está muy avanzada en el tema de carreteras esto de que los bloqueles de ellos es realmente muy avanzado y ellos se plantean decir yo quiero tener toda esta red la red principal la red que sea toda ella de tres estrellas y quiero tener tal en diez años o en cinco años etcétera las estrellas es muy fácil de entender eso sí que es mediático porque al final una estrella o sea esto todo el mundo tiene claro el concepto de hoteles un hotel de cinco estrellas un hotel de tres y también es el concepto decir yo no viajo siempre a un hotel de cinco estrellas ni mucho menos ni todo necesita ser de cinco estrellas obviamente depende de la prestación que necesites pero creo que es un concepto muy sencillo muy fácil porque si parlamos de Liri no vamos a llegar a nadie bueno sí estaremos aquí todos encantados de habernos conocido y de seguir dándole vueltas a este tema pero el tema este de las estrellas a mí me realmente primero los fui un poco precavido porque me dio un poco de prudencia de miedo de decir bueno a ver aquí volvemos pero luego reconozco que es un tema en el que estamos trabajando a ver si lo pudiésemos aplicar ver qué resultado tendría y ver qué significaría si lo aplicásemos en el sentido de poder autoimponernos unas condiciones es decir queremos mejorar y eso fuese lo que tirase del carro de una mejora global y decir no me basta con conservar sino si yo aspiro a tener que mis carreteras pues la red básica pues que pueda ser de tres estrellas y eso son toda una serie de parámetros diversos no es un único porque si solo te centras en uno tampoco sería correcto y está además muy asociado a la seguridad viaria te voy a tomar la palabra Xavi y la siguiente inspección visual en vez de traducirla a números te voy a sacar estrellas bueno y vamos a sacar la foto de si el territorio aragonés tiene más o menos estrellas que el territorio andaluz y por tanto el nivel de servicio que se ofrece al ciudadano y ya veremos si tú que lo tienes muy claro que opinan los otros 16 cuando nos sentemos en esa mesa bueno a presentar este a presentar este bueno a ver como os podéis imaginar no buscábamos la solución en esta hora de reflexión queríamos sí sensibilizar sobre yo creo que estamos un poco perdidos yo creo que estamos sin mensaje en este momento es una situación incómoda para el sector es una situación además que tiene mala pinta de que pueda revertirse porque evidentemente si alguno tuviese una idea genial lo hubiese puesto en el minuto encima de la mesa no tenemos soluciones geniales tenemos un servicio público que queremos mantener al máximo nivel de prestaciones y que lamentablemente en este momento se es incapaz de hacer con las dotaciones y con la dedicación que las diferentes administraciones están focalizando en este sector por tanto como responsabilidad del AEC seguiremos trabajando en algo pensamos que en algún momento se nos ocurrirá una idea genial sabéis que hemos pedido que haya un 2% del valor patrimonial de la red dedicada a conservación no nos opusimos en su momento que se asociase al céntimo sanitario en ningún caso nos negamos a que se abra el debate de la aplicación de la euroviñeta incluso nosotros somos partidarios de que se aplique la totalidad de usuarios no exclusivamente al transporte pesado con un determinado grado de gratuidad equivalente a un determinado número de miles de kilómetros en fin estamos habiendo cualquier tipo de opción para de alguna manera a llegar el monto de conservación que entendemos que de verdad nuestra red de infraestructuras necesita si pudiésemos aspirar a su regeneración en base a los déficits acumulados ya sería una fiesta pero sin duda yo creo que la reflexión que debe quedar es tenemos que pensar como vender un nuevo modelo de carretera al ciudadano un modelo como la autovía que en su momento compró con absoluta naturalidad y que hoy somos incapaces de poner en la mesa y que lamentablemente no puede estar asociado a grandes inversiones con lo cual hay que ser mucho más inimaginativo os agradezco el tiempo y si os parece pasamos a cerrarlo os permito una frase si la queréis y si no pasamos a la lectura de conclusiones yo agradecería a todos los que están todavía aquí que realmente el aplauso sería para ellos por haber estado hasta aquí porque ha sido largo yo sí que me gustaría decir una cosa en un minuto menos 20 segundos y es que yo lo que propondría es que de lo que hemos dicho aquí es imposible hacer una expresión digamos absolutamente total de todo lo que se ha dicho pero que sí que se hiciera una pequeña nota de prensa y que eso llegase a la media de comunicación creo que uno de los esfuerzos que tenemos que hacer es hacer llegar el mensaje no hay periodistas hoy aquí seguramente nos están viendo en streaming pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de hacer llegar el mensaje a los medios de comunicación para que los medios de comunicación perciban con claridad lo que aquí se ha dicho o parte de las cosas que hemos dicho ¿alguna puntualización ahora que estáis a tiempo y si no pido a Gonzalo que se suba al estrado que se quede conmigo José Gascon y hacemos la clausura del evento gracias muy bien estimados señores asistentes a la jornada de pavimento esperamos que el trabajo o desarrollo de nuestros días haya sido del agrado de todos ustedes la asociación española de la cartera en colaboración directa con la dirección general de movilidad e infraestructura del gobierno y el apoyo imprescindible de los patrocinadores de estas jornadas ha tratado de llevar a cabo una revisión del momento actual de los pavimentos en este tipo de redes autonómicas y provinciales es decir cuál es el estado del arte en este sentido para ello hemos contado con un importante plantel de especialistas y que a través de una cuidada selección de las ponencias nos han permitido ver con rigor y claridad el estado de los pavimentos en las citadas redes y hacia donde vamos o al menos hacia donde nos orientamos las redes de segundo orden son unos 71.000 kilómetros que gestionan las comunidades autónomas y unos 68.000 gestionados por diputaciones y ayuntamientos unos 11.000 qué papel desempeñan en el conjunto del país mientras que la red de cartera del estado sirve a los tráficos de largo recorrido al transporte en general de mercancías y a la práctica totalidad de los movimientos interprovinciales las redes objeto de este congreso tienen un ámbito mucho menor tanto geográfico como por número de personas a las que sirven pero en definitiva el uso de cualquier carretera no lo es en exclusividad por parte de un grupo de personas o por parte de un territorio porque cualquiera puede utilizarlas hay radica el que no se debe bajo ningún concepto pensar que las carreteras de menor orden son menos importantes habrán de ser proyectadas construidas y conservadas en definitiva explotadas en función de la normativa y los usos vigentes pero nunca deben ser los gestores los que reduzcan unilateralmente el valor de estos activos ni las necesidades de explotación actuales o futuras la importancia de cualquier tramo de carretera recibe pues en que la libertad en que sirve a la libertad de cualquier individuo de desplazarse libremente por cualquier punto del territorio nacional de sobra es conocido por todos que no estamos en una buena época para reclamar una adecuada financiación nunca lo ha sido ni nunca lo será pero no debemos ser nosotros los que realistemos un ápice de valor a nuestras queridas carreteras unas pequeñas pizadas de las ponencias a las que hemos asistido de la ponencia de Félix Pérez nos queremos quedar con la necesidad de transmitir a la sociedad la importancia del mantenimiento de la red de carreteras y de su conservación así como la importancia de la función social de la carretera Aurelio Rubio Ruiz nos ha presentado una muy documentada comparativa de las innovativas técnicas de firmes autonómicas merece la pena destacar la contribución al acervo técnico del país de dichos trabajos así como el de propiciar la formación de grupos de trabajo de técnicos cualificados en las comunidades que necesariamente tienen menos medios que el Estado para dichas menesteres John Markurquiaga en su presentación ha incidido en todo el proceso que va desde la auscultación pasando por el procesamiento de los datos y el establecimiento de un sistema de gestión como herramienta de decisión para los responsables de la explotación de las redes de carreteras Rafael López Huarga ha ofrecido una descripción detallada del sistema de gestión ordinaria mediante los contratos de conservación integral y puede citarse también las diferencias entre las concesiones de autoridad de primera generación y el resto de la red de alta capacidad o su forma de explotación es diferente en cuanto a la responsabilidad de cada uno de los actores Las redes forales tienen unas características especiales Carlos Estefanía en su completa presentación nos ha mostrado una interesante y sencilla herramienta de gestión que permite a la Diputación Foral de Izcaya una gestión sostenible de la red ha insistido la intención de la Diputación fue ante todo crear una herramienta sencilla que permitiera de una forma muy interactiva gestionar las licencias y protocolizar y predefinir las actuaciones de conservación precisas en los diferentes tramos María Villagra y representantes del grupo Sorigué nos han presentado una experiencia muy interesante por las ventajas técnicas medioambientales y económicas que nuestro juicio representa la solución de reciclar en frío con emulsión pensamos no obstante que aún pudieran quedar interrogantes a resolver en cuanto a su empleo en redes de gran capacidad permitiendo la circulación de pesados inmediatamente desde el final del tratamiento de la ponencia de Daniel Andaluz García nos quedamos con la frase de bajo coste no quiere decir baja calidad la compartimos plenamente en su presentación Daniel consiguió presentarnos la emulsión bituminosa como un vehículo como un medio a través del cual se pueden articular paquetes de firme que pueden ser empleados en cualquier categoría de tráfico en la mesa de experiencias autonómicas se expusieron diferentes modelos que consisten en el panorama nacional desde el caso de una comunidad uniprovincial como Cantabria hasta una comunidad muy poblada con una red muy densa como Andalucía pasando por Aragón con unas características en cuanto a red de carreteras y gestión muy singulares Miguel Ángel del Val nos ha presentado la mecánica de trabajo en la preparación de la guía para el diseño de firmes de las carreteras dependientes de las administraciones locales así como un breve resumen de su contenido entendemos que dicho documento será una herramienta muy útil para este tipo de administraciones Julio José Baquero García ha centrado su presentación en las líneas de trabajo que actualmente aborda la dirección técnica de la dirección general de carreteras y su posible aplicación a otras redes Pilar Mañas Pascual y Jorge Ortiz han presentado una herramienta que valora ambientalmente las acciones de firmes de recomendaciones de la comunidad autónoma de Aragón una contribución muy importante a las nuevas técnicas de firmes que inevitablemente han de contribuir al cambio de ciclo que de cierto modo ahora está comenzando no obstante es imprescindible el concurso de la administración en este tipo de iniciativas que si no quedan en ejercicio plenamente teóricos en la mesa de gestores y diputaciones se han puesto de manifiesto las diferencias en una red de carreteras global como el Cabildo de Gran Canaria con vías de gran capacidad grandes intensidades de tráfico hasta el caso de una provincia como Huesca con una red básicamente en fondo de saco y trazados sinuosos y en gran parte montañosos pasando por la diputación de Valladolid con una red en gran parte acondicionada y no estado aceptable el coordinador de la mesa Gonzalo López Pardos plantea una cuestión a la mesa de los asistentes y que aún no se puede considerar resuelta y que es el que hacer en las redes históricas de elementos de trazado muy reducidos cuando se acomete una mejorada firme y dichos trazados se convierten en potencialmente peligrosos o al menos adquieren una configuración totalmente ajena a cómo fueron concebidos en su proyecto inicial si es que lo tuvieran Javier Flores García nos presenta un muy interesante plan de firmes sostenibles bajo un modelo de compra pública innovadora aprochando esta oportunidad nos deja dos ideas muy claras incorporación de lo sostenible y un cambio a nuestro juicio del sistema de contratación José Luis Peña nos introduce en la economía circular a través de una compra pública verde y su aplicación a nuestro caso los firmes Juan José Potir nos cuenta a través de una visión de la economía de las carreteras desde la primera generación hasta la quinta la carretera Smart la tesis central es que la carretera debiera estar concebida construida y explotada en función de las demandas de los clientes que ya no meramente usuarios agradecemos también las presentaciones técnicas de Marisol Barral Jorge Ortiz Fernando Varela Miguel López Oacher Marían Martín y Nicolau y Ángel Heredero que han contribuido con sus comunicaciones al éxito de este encuentro como conclusiones podríamos decir que este congreso ha sido fundamentalmente crítico y eso es muy positivo creo haber observado un deseo casi una necesidad de que el sector de la carretera comience a entrar en un nuevo ciclo tal vez en otro paradigma pero la continuidad en los comportamientos debe imponerse hay que dejar de mirar hacia atrás a otros tiempos que ya no volverán y centrarse en la realidad del rato sin connotaciones ni prejuicios hay muchas ganas de hacer cosas nuevas de experimentar de innovar y eso es lo realmente importante en este sentido podemos hablar de varios tipos de actuaciones de las que hemos hablado y discutido ampliamente en el Congreso reciclados in situ con emisión reciclados en el central con tasa de fresado incorporado mezclas templadas reciclados con cemento reciclados con cemento y en general tratamientos con conglomerantes hidráulicos las nuevas generaciones si deberían perder un poco ciertos complejos que tal vez nosotros los mayores hemos ido creando dicotomía entre obras y conservación dicotomía entre contratista administración y asistencia técnica y la sensación de que la insuficiencia de medios no tiene remedio alguien que ya no se encuentra en nuestro otro estado del sector me dijo una vez que lo más importante es que hubiera necesidades y aquí de hecho las hay y muchas para acabar únicamente resta el capítulo de agradecimientos a la Occión Española de la Cartera por haber pensado en Aragón para organizar este congreso y a la Dirección General de Movilidad por haber aportado desde el primer momento por esta idea muchas gracias muchas gracias Gonzalo por estas conclusiones express que sin duda trasladaremos a publicaremos en la revista y trasladaremos en modo de comunicado de prensa miren básicamente un un evento un congreso de los que la Asociación Española de la Carretera llevo organizando más de cinco décadas es un sumatorio de patrocinios programa técnico y asistentes permitidme que expresamente lea la totalidad de patrocinadores que han colaborado con este evento porque cuando se dice que sin ellos no hubiese sido posible no es ni más ni menos que literal sin esta ayuda tan importante que han tenido buena parte de las empresas aragonesas y algunas empresas de ámbito nacional este evento hoy no se hubiese podido desarrollar dejadme que recuerde a Mariano López Navarro a Papsa a Sorigué a Ifas a Provisa a Vidal Angulo Sumelzo Transfer Blaslo y Carli muchísimas gracias de verdad no sólo por ponerse a nuestra disposición sino por la formalidad de todas las ayudas que nos han prestado el segundo apartado es programa técnico y créanme que hace tiempo que la Asociación para la Carretera piensa que hay que darle una vuelta más de tuerca cada vez a los programas técnicos esta vez yo creo que hemos acertado tanto con el ponente general como con el coordinador técnico por tanto Gonzalo Ángel muchísimas gracias por vuestro trabajo y por la elección creo que el nivel ha sido enormemente alto y sobre todo creo que se ha empezado a hablar un discurso distinto al tradicional en los congresos de firmes y pavimentos y por tanto nos vamos enormemente satisfechos y por último los asistentes cuando uno monta un evento al que incluso le da miedo poner el uno delante del congreso por si aquello de que no hay segundo pues siempre significa que uno llega temeroso a este tipo de iniciativas sin duda nos vamos con la seguridad de que este congreso va a tener continuidad y si me permito el lujo de decir que de la misma manera llegamos hace 16 años a La Rioja a hacer el primer congreso nacional de firmes y vamos por la por la novena no sé si será la segunda en Aragón o no pero sin duda muchísimas gracias por la oportunidad sin patrocinadores sin programa técnico sin asistentes muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido presencialmente y a los que habéis estado a través del streaming pero todo ello tiene que haber un promotor y el promotor en este caso pues nos daba más miedo de todos el presidente y yo llegamos hace algunos meses a Aragón a conocer al nuevo equipo de gestión de carreteras supuestamente a ver a dos personas que no tenían conocimiento técnico sobre el mundo de la carretera y que sin duda tenían vasto conocimiento de gestión y de responsabilidades políticas y si la primera mirada quizá fue de incredulidad la segunda fue de de compro el discurso y para nosotros ha sido enormemente satisfactorio trabajar con el equipo del gobierno de Aragón de la dirección general y te ruego José en primer lugar que yo te lo agradezca a ti personalmente por tu implicación y segundo que en nombre de mi presidente se lo transmitas al consejero muchísimas gracias a todos y espero veros pronto no sé si aquí mismo o cerca en el segundo congreso de gestión de pavimentos muchas gracias voy a cerrar de manera rápida indolora sobre todo para los que habéis resistido hasta el último momento aquí sobre todo porque el mensaje que os tengo que transmitir es el que ha formulado Jacobo la última parte la haré a la inversa tengo que dar necesariamente las gracias a las empresas patrocinadoras no las voy a relacionar una por una pero está claro que si su patrocinio no hubiera sido posible que estuviéramos aquí presentes tengo que darle las gracias expresamente a Gonzalo y a Ángel por el papel que han desarrollado como ponente y como coordinador técnico a los ponentes evidentemente que han tenido presencia aquí que son los que nos transmiten su conocimiento y sobre todo es importante transmitir pero mucho más importante creo es hacernos reflexionar y creo que aquí lo hemos realizado y evidentemente a vosotros a los asistentes porque si los clientes de todos nosotros son los ciudadanos vosotros sois nuestros clientes inmediatos hoy aquí creo que la presencia a lo largo de estos dos días ha sido muy elevada a mí también era un tema que me preocupaba bastante porque era la primera experiencia que teníamos no la Asociación Española de la Carretera pero nosotros aquí en el ámbito del departamento y creo que ha sido plenamente satisfactorio decía Jacobo que si se celebrará aquí o no no lo sé yo la verdad es que soy una persona que me resisto mucho hasta el último momento y procuro no adquirir compromisos que luego me aten pero de deciros que la experiencia creo que ha sido plenamente satisfactoria casi diría que ojalá no lo volvamos a celebrar para no tener que pasar por todo el trago otra vez de tener que enfrentarme a 150 200 ingenieros con un profundo conocimiento del sector y con una capacidad de reflexión y crítica que evidentemente bueno pues es importante y por último quiero darle las gracias a la Asociación Española de la Carretera que tiene una amplísima experiencia en la gestión de este tipo de eventos y eso hace todo mucho más sencillo y quiero dárselas personalmente a Jacobo por todo el trabajo desarrollado yo como colofón diría que a ver mi experiencia en la gestión al final es muy sencilla o sea todos los días trabajas con muchas personas con funcionarios con proveedores con empresas y al final yo creo que hay una distinción sencillísima hay personas que solamente encuentran problemas y hay personas que dan soluciones todos los días en el caso de Yagos evidente que es de las que dan soluciones a todo lo que se plantea y así es muy fácil trabajar muchas gracias gracias a todos y damos por clausurado el Congreso aplausos